¿Liste? ¿Liste? ¿Liste que lo viste? Pues yo voy a, mientras todo empieza y tal, yo me voy a meter en el Streamlabs y voy a crear otra escena, porque la escena de Random Lock la tengo llena de mierda y no sé qué hacer con ella. No la voy a eliminar. Sí, porque seguramente hagamos otro Random Lock. A lo mejor en el fuego no. Pero en el emeraldo a lo mejor sí. Yo, Random Lock, ya cuando hagamos otro, pues me gustaría ir más preparado, tío, porque no quiero perder al principio, ¿sabes? Bueno, yo estoy aquí ahora mismo, que me tenía que... que tenía que la ventaja de sub normal. Vale, a este me lo tengo que hacer. ¿100%? Vale, son solo dos, creo. ¿Estás streameando ya? Sí, sí. Vale, Syduck me lo cargo con... Ahora, emitiendo. Joder, coño, una pereciosa. Con hielo, sí, lo mato a un golpe, ¿no? Debería, no es muy eficaz. Triataque, ¿qué coño es eso? No vale, nada. Lo mato a un golpe, vale, fácil. Bien. Dino Cry, tal... Joder, te lo has fundido de una, ¿eh? Skarmory, ¿skarmory qué es? Ten cuidado, ¿eh? Que ya está en el nivel 23. Nivel 24 ya es el máximo. Sí, 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 pero creo que ya... Ten mucho cuidado con eso porque te pasas y no vas a poder utilizarlo para el tercer gimnasio. Aunque ten en cuenta también, ¿tú a qué entrenador te has enfrentado? A la Misty. En esta partida, digo. Ah, ¿cómo que entrenador? Ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Yendo a por el ticket de este de...? No sé, estoy siguiendo para adelante. Estoy siguiendo para adelante. Ahí voy a mirar la guía de esta. Estoy ahora mismo... En... Ruta 4, salida, de enfrentar al tío este. Hay 200 personas aquí. Captura de pantalla, captura de juego, captura de entrada de audio. Escena. Dispositiva y salida de audio. Captura de ventana. Fonte de multimedia, supongo, ¿no? No. Fuente de color. Coño, y como... Dispositivo de captura de vídeo. Vale, aquí es. Webcam. Vale, es webcam. Aquí la tengo. Ok. Vale, coño. Hostia, eso, jo... En verdad... Mucho texto, ¿eh? Hermano, muchísimo texto para... Para el siguiente gim, ¿eh? Buena coña. No, el... Mucho texto es que tienes que coger el ticket... Ah, no, que me confundí o de sitio. Tienes que coger el ticket del barco. Que está al norte del gimnasio de Misty. Que es donde el puente y todo eso. Y después de eso tienes que ir por la puerta... Que estaba bloqueada por el policía porque acaba de robar el Team Rocket. Pelear con el Team Rocket. Pasar por un túnel subterráneo. Y ya llegas a Ciudad... Creo que es Ciudad Celeste. Y en Ciudad Celeste tienes que ir al barco. Hablar con el Capitán. Te da el... Te da cortar. Creo que te da cortar el Capitán. Y después del cortar puedes hacer tercer gimnasio. Vale. Ahora este me lo tengo que saltar, ¿no? Creo que con ese. Vale. A esta no me la salto, ¿no? ¿Verdad? No, pero estoy ya... Vale, perfecto. Creo que me la hago. Uf, tiene tres, ¿eh? Slaking. Y yo, pues... El domenio no ha tenido que hacerse a esa... A esa persona, ¿eh? Creo que ha sido porque ha pasado por debajo del todo, ¿eh? Bueno, da igual me la hago. Creo que me la hago. Slaking. ¿Qué es? Slaking. Es normal. O sea, que con un puñetazo me lo bajo. Así que... Muay Thai sale. Mete bola. Hostias. Ah, pero yo creo que si lo acierto lo mato. Bueno, pues perdemos otra vida, señores. No me jodas. Te la ha beventado. Macho, que es muy eficaz, tío. Sus muertos. ¡Qué putarón, tú! Ten cuidado, ¿eh? ¡Qué mierda, Muay Thai, tío! Hostia, pues Muay Thai va fuerte, tío. Ten cuidado. Cuidado el tocho, tío. Vale, tiene este tipo... ¿Cómo vas a sacar este? ¿Lolabani? Sí, creo que sí. ¡Joder, tú! Pro. Madre. ¡Hostias! No le quitas nada, compadre. Hidrobomba golpe cuerpo. Hidrobomba. No me jodas. Falló. ¡Vale! ¡Joder! No me lo puedo creer. Me ha matado. No me lo puedo creer. Me ha matado. ¡Y se ha suicidado! Puedo perder el bloque. ¿Puedo perder el bloque? Bueno, has perdido... Has perdido a dos. No pasa nada, tío. En plan, te quedan otros cuatro. No, espera. Hostia, puta. Vale, pero es nivel 13 ese. Vale, a tomar por culo. Es el nivel 13. Y el otro supongo que también será bastante débil, ¿no? ¿Kabuto qué es? No sé. El Kabuto es una mierda. Es bicho. Es bicho. No, no es tipo bicho. Es agua, roca. Roca que... ¿Sí? ¿El Kabuto? Roca. Creía que era bicho. ...débil contra la tierra y la planta. Y contra la lucha. Quiero cambiar. Madre... ¡Ay, me hay el bicho! ¡Ay, me hay el bicho! ¡Qué mierda, tío! Me mata a este y a este que estaban rotos, tío. No te preocupes, picha. Saco el BJ y me lo hago. Con sí, va a estar, ¿no? Ya ves. BabyJ volando, tú. Me cago en sus muertos, tío. La niña esta de mierda, roca. ¿Qué es esto, tío? Ahí es donde tienes que entrar. Habla con el Crefairie. Radar al PC. Toma esto. Tigue el barco. Quédate, me quito otra vida. Mentira. Joder, tú. Tienes que quitarte dos vidas, ¿eh? Yo me lo he quitado, yo me lo he quitado. ¿Las dos? Mira, la así. Vaya mierda. A mí me va a completar dos, ¿eh? Vaya mierda. Fuck. Hostia. Qué putadón, ¿eh? Bueno, quedan... Quedan rotas. Quedan rotas. Y cuidado con los entrenadores que te vengan ahora. Vaya ser. Esa es otra, ¿eh? Bueno, creo que ahora solamente te tienes que enfrentar a un entrenador antes del siguiente. Así que no va a tener mucho problema. El de la gorra creo que no te había visto, ¿eh? Ten cuidado. Joder, no me rayo, no me rayo, no me rayo, ni hay que rayarse, ni hay que rayarse. Vale. Pues, ya sabes, vuelve al de estos Pokémon. Sí, sí, sí. Y lo voy a... Mételos en el... Como tenía uno, como tenía uno de otro sitio, pues lo saco, ¿sabes? Ha muerto Muay Thai. Los muevo, ¿sabes? En plan... Sí. Déjalos. Este. No. Muay Thai. Este y Muay Thai. ¿Cómo quedar? ¿Cómo quedar ni la bicha? Bicha, está en pestaña de objetos. Ah, coño. La verdad. Dale para atrás. Dale para atrás y... Dejar Pokémon. Primero dejar Pokémon. No puedes sacar uno. Es que no puedes sacar uno sin dejarlo, ¿sabes? Sin antes dejar a otros. No, 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 Ramón. No va a ser. ¿No? Pues primero los deja y después tienes que sacar un Pokémon. No. Ah, ¿puedes sacarlo? Claro que sí. Hostia. No tenía ni la menor idea. Yo como un gilipo ya cuando estaba jugando. Todo lo contrario, ¿sabes? Bueno, vamos a chitar. Este es un normal. Me cago en la puta. Yo me mataba el Muay Thai. Y tu que Muay Thai estabas roto. Es que has tenido una suerte de mierda. Sinceramente. Y Pico fue evolucionando. Es una suerte de mierda, tío. Ah, tío. Bueno, tengo al Midoran y al Mariguaiz. Vale, tengo webcam y tengo juego. Supongo que esto ya será suficiente, ¿no? Porque yo en lo de Random Lock. Claro, también tenía lo de la Window Capture. Hombre, pasa al verde, es matado, tal. Ahí está San 8. Sus muertos. De hecho, voy ganando. Tumba roca. Campana cura. Replicar que cura los problemas. Replicar que cura los problemas del estado. Replicar. Pero estaría ahora lo que tengo que mirar en la pasiva. A ver, te da sorpresas, sorpresas. A ver, el que consiguió tiene una mierda, hombre. Evita volver a ser golpeado. Bro, vas a perder. Eres malardo. El puto Mario, tío. Eres malardo. Eres malardo. Eres malardo. ¿Te llamas Hanocho? Hanocho, ahí está. ¿Qué cabrón? Hanocho es otro, eh, Mario. Ah, ahí están. Aquí está la de guir de esta. Esa es dichosa. ¡Fostredo, Kit! Monkey. Buen Pokémon. Ah, vale. Oye, fuera. Vaya. Sí, te tienes que enfrentar a él sí o sí. Tiene dos. Shidak. Te lo follas. Es que siempre se me olvida ver Shidak. O sea, ¿te olvidas siempre que cambia el Pokémon o qué? A ver, es agua. Agua es débil contra la planta. Y es efectivo contra tal. A ver, si yo me pongo a jugar al Stardew Valley, y la ventana de juegos se supone que debería de detectarlo automáticamente. A ver. ¿Lo he detectado? Que voy a detectar esta mierda, tío. A ver. No tengo... ¡Ah, no! Sí, lo he detectado. ¡Qué coño! Esto es la polla, ¿no? Hostia, le he liado un poco, puede ser. No, 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 no le he liado, no le he liado. Claro, pero yo no puedo ponerlo aquí. 93 horas, tío. Estoy puto loco, tío. Madre mía, el marihuana está volando, tío. Pikachu. Qué cojones afecta el rayo, tío. La tierra. La toma de tierra, tío. Espere. Esto no es tierra. Este tío tiene algo de tierra, la otra vez. Tío, ¿dónde puedo poner la cámara de esto, tío? Si yo pongo la cámara... Aquí. No, no. Estoy tapando algo. Tierra es inmune. Claro, lo sé yo sería. Aquí, por ejemplo. No, 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 no. Me estoy confundiendo. No me pasa nada. Hola, Juanita. No, no lo sé, la he liado, la he liado. No sé si tiene tierra. Vale, sí tiene tierra. Vale, bien. A tomar por saludo. Fácil, fácil, fácil. Es verdad. Ha comenzado la primavera. Bollo extraño. Bastante easy. El boño extraño era con mayonesa sombría. Yes. Ambígaro. ¿Tengo mayonesa sombría? Eh... Tengo un huevo sombrío. No, literalmente es un huevo sombrío. Vale. Es tan literalmente... Que te voy a mandar una foto al WhatsApp. Vale. Ah, lo que yo quiero ver es lo siguiente. La wiki. Que cojones me toque enfrente ya. Esto y esto otro. Vale. Después de eso viene. Me han dado un MT. ¿Qué MT me han dado, tío? Empresa mala guiña de transporte. Me han dado... No sé cuál me han dado. Aguanta lo mejor. Bloqueo. Me han dado bloqueo seguramente. Vale. Abajo. Para abajo que hay. Hostia, tu que miedo. Ruta 5. La ruta 5 es nueva. Sí. La ruta 5 es nueva para ti. Ruta 2. 10. Tío, te digo algo y siempre vas y lo buscas, tío. ¿Qué pasa? Asegurarme, tío. Tío, yo que sé. Tío. 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 A ver, canto, si Eh, esta no es Pues si se ve no hay más que hablar, tío Es esta Vale, si es nueva Si es nueva, es nueva Es nuevo, let's fucking go, pero tiene algo, ¿no? Tiene algo aquí, tiene como una casita ¿Qué es esta casa, tío? Vale, ¿dónde conseguía? Ah, en el casino, coño, vale En primavera tenía cosas que hacer En concreto era peces Vale, no hay nadie en esta parte No, es una ruta tranquilita, tío Vale, vale Eh, vas a estar tranquilito hasta llegar al barco Bueno, y puedes capturar ahí los Pokémon El Pokémon que quieras capturar tienes que capturarlo por allí Vale, venga, va Aquí No me jodas Bueno, capturar igualmente, ¿sabes? En plan, ¿qué pierdes? Vale, la anguila Pues vale, lo mato de una hostia Pues vale, tío No me jodas A tomar por culo Hostia, qué putado, coño Bueno, pues nada Hombre, de la guardería no se puede usar, ¿eh? Así que fuerte Anguila pulpo Eh... Joder, tú Qué guapo Dorado Y después era Leyenda Y pez carmesí Leyenda en primavera El pez carmesí en verano Fuera Leyenda en primavera Dorado en verano Fuera también Pulpo en verano también Primavera Y primavera otoño ¿Vale? Fuck Anguila De noche cuando llueve Leyenda en un pez que se puede encontrar durante la primavera en el lago de la montaña Mientras llueve También mientras llueve Me cago en la puta Ah, pero no puedo vender nada Ah, vale Porque es para abajo Si es un mal joder Claro Tienes que seguir Hostia Claro Entra en la casa No vayas con el de esto Te va a chocar por todas las paredes Ahí va ¿Cómo que la lucha está cerrada? Es un mal Es que tienes que ir por la casita y pasar por un túnel subterráneo Ah, es verdad Hostia Pensaba que esto era del online No sé por qué Te digo una cosa Yo me sé lo que hay que hacer hasta el gimnasio 3 Después de eso ya no tengo ni puta idea Pula tío, esto que cambio yo, ¿sabes? Vale, entonces Anguila cuando llueve Y pez carmesí pero cuando llueve también Pues a tomar por culo tío No puedo hacer nada hoy, creo El Stardew Valley tiene una de cosas tío Es una locura Vale, este que ruta es Este que ruta es Otra diferente Antes era ruta 5 Ahora es ruta 6 Mola Te voy a sacar otro Pokémon A ver qué tal Por favor, por favor, por favor Antes ha ido mal Ahora a ver Joder Coño Bueno, no, está bien No sé, tío Además hay un bolador asegurado, ¿sabes? Creo que me lo caro de una hostia Si le tiro esto A ver, voy a spamear Yo cambiaré de Pokémon, ¿eh? Yo cambiaré de Pokémon Ahí va No, no, no Yo voy a tirarle Pokémon hasta el rato Chico No, 38, ¿sabes? Ya, pero yo qué sé, ¿sabes? Ha salido instant, tú Joder, me meto un crítico, tío Perdón, ¿sabes? Perdón, tío Venga, Baby J Baby J Buah, ¿cómo tanquea? También te digo, ha metido 5 hostias, ¿sabes? Baby J Carries No, en verdad, Baby J no es bueno No, es bueno Lo one-shotea, tío Que debería ser bueno, eso lo la van Dispara los dos, venga, va Es que los tienes todos nivel 20 y tantos, tío No le afecta Amortiguador Me parto la puta polla, loco Danza Petro lo mata Hostia LOL Joder, tío Bro, ¿por qué te lo está poniendo tan difícil, tío? El puto pinche ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Me la ha matado ¿Por qué? ¿Por qué? Hostia, qué cojones No entiendo, qué ha pasado, tío No sé lo que pasa A ver, esto lo tengo que capturar 100% Me parto uno por uno No, ya lo tienes que capturar 100% Ya has perdido demasiado Pokémon, tío O sea, no me jodas, ¿sabes? Vale, sí, lo tengo Lo tienes Uno por uno, en verdad Sí, uno por uno Además, el Lola Bunny tampoco va tan bien A ver qué tiene este tío De ataques y tal Oye, me lo chocas, tío Que se parece el choco, en verdad Hombre, pelo tiene, gente Si chocas no ¿Qué va a hacer? Ah, vale, harina de trigo Eh... Ahí va Lleva mi puta ola jugando en Stardew Valley ¿Qué le ha hecho, tío? Oyo extraño Pues otra vida menos Bueno Quítatela Sí, sí, sí La voy a dejar Del PC PC débil Salmón El salmón ¿Está le vao de Wiki? A ver qué tiene el marigón este Salmón este Otoño Joder Datos Transmite problemas De estado Triturar y desquite Presa Es verdad De hecho Hombre, un siniestro Por ahí Joder Estoy perdiendo mucha vida Bueno, no te rayes, tío En plan Si te rayas Vas a perder Bastante mental, tío No, no, no No me rayas No me rayas A ver A ver Pilloto ¿Dónde está? Si me amanece Lo tengo, tío Pilloto por aquí Pam Aquí mismo Mi canal Uno Logro conseguido Un nuevo día Una transmisión nueva Uno ¿Esto qué es? He conseguido un logro ¿Cuál es? Transmite cuatro horas En los últimos 30 días Claro, he transmitido cuatro horas En un único directo Entonces A sus órdenes Llega a 10 seguidores Todo guapo, tío Doostox ¿Se llama el tío? Detox Doostox Aquí está Molotox Coño, yo he mirado una cosa En la wiki A ver, voy extraño Joder, voy fatal, eh Todos los aldeanos Lo odian Aquí mismo Uno puede seguir, ¿no? Let's fucking go Cuatro vidas menos Tengo ahora 16 Joder, loco Se puede, bro Se puede, se puede Es lo que hay Sí, es que es por eso, tío Es que al final Es lo que tiene El puto random log, ¿sabes? Yo he perdido En el primer gimnasio Porque no he sido capaz De capturar un Pokémon Pues nada Poco te ha pasado Poco te ha pasado Joder, un poco de shit No, no sé si es así Se puede, bro Si es que has tenido mala suerte Con el random Con el random Lo que hay es lo que hay Me jodo y ya está Esto lo esquivo Vale, Carolina Vale Eh Adora Vale Taco de pescado Vale, Carolina Pierre Vale Me encanta Calamare frito Es que no tengo nada Que le joda el agua No tengo nada Que le joda el agua En verdad Creo que no Bien bonete Porque tío Clint Vale, Clint Iridio también Pinsir Pinsir es Que era Pinsir es tipo bicho Lo manchoteo Lo manchoteo Diamante Vale, si es crítico Voy a fijar Muerto Vale Vale Vale, ahora aquí Shane Pizza Vale Una pizza Que fantástica Que fantástica Fantástica esta pizza A curar como un enfermo Ya ves Mazo pussy Que va, tío Me impusí ni nada Está haciendo lo correcto O sea O al menos lo más seguro ¿Sabes? Pero me jode ir de maricón Que tonto Vale Vale, Caroline Para ti ¿Qué coño era? ¿Taco de pescado? Caroline Taco de pescado Exactamente Fácil Vale ¿Sigues en el 8? Sí ¿Qué cojones, tío? Me va a costar pechar Vale Bien Vale, joder Si tenía Cidad Carmin Vale Aquí estamos ¿Tú qué dices? Soy el grupo pescador A mí sí me gusta pescar Vale La caña Ramón, aquí puedo pillar cosas ¿Ya puedes pillar la caña? Sí, sí, sí Ya la puedo pillar ¡Ojo! Se vienen cositas Vale ¿Aquí está el gimnasio? Dime que sí Vale Está aquí Aquí está Mierda No puedo pasar Sí, pero claro Necesitas cortar Y para cortar Necesitas ir Ya sabes dónde Porque te lo he dicho antes Y si has prestado atención A la lección Pues ya está Sí, el barco de mierda Que sí Sí Vale Vale, ahora Tengo el diamante La pizza ¿El diamante para quién coño era? Ah, para Para Tontas estas Tío La caña Ya O sea, aquí la uso ¿A que la uso? Bueno, que la uso Pues ha hecho Asignar Pues me la asigno Tú sabes que si capturas un Pokémon de pesca en una ruta No puedes capturar de nuevo en esa ruta, ¿verdad? Exacto Pero que esto no es una ruta Esto es en la ciudad de Carmín Pero que esto es en una ciudad Vale, vale Allá vamos No pican Pues no pican No pican Vale Uno han picado ¿Han picado uno? ¿Quién es? ¡Hostia! ¡Qué puta mierda! Vaya puto desgraciado, hermano Es que Es que ya Ya solamente te puedes reír, picha Es que después de esto Solo te puedes reír Agilidad No se captura Y encima se te encapa Vale, tío Vale, tío Perdón Hostia Qué asco de puto bicho, tío Ya, a ver si voy a poner un nombre Capullo No, tío Dembélé ¿Te imaginas? Desecho, tío A lo mejor está roto, ¿no? Hombre Se confía, ¿no? Vamos a ponerle llave Le tengo que mantener Tiri, tiri, tiri Vámonos, un metapod, tío ¿Qué coño? Let's go Ah, que está evolucionando Hostia ¿Quién está evolucionando? Mi desecho ha evolucionado Bueno, mira Ahora mismo ese está bien, ¿sabes? No sé yo, tío Danza espada Yo creo que está... Hostia, se ha ido con esto Danza espada A este tío ¿Qué coño le gustaba? Granada Y tartas de cangrejo Bueno, tortas, ¿no? Hay que hacer un tema Verdad Y así Yo creo que Un tema Ven Un tema Y así En un tema Juego FAUTO, ostias No, teft auto Ufff Vale Juego FAUTO Uff, pero tiene poca precisión, no me gusta Si, 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 no, tengo mucho fuego Que produce quemadura, en verdad para lo que sirve es para quemar al enemigo y ya está, ¿no? Me gusta que falle, encima falla Joder, que mierda, ¿no? Uno más Y ya está Y ahora, a ver las stats del bicho Había sido bueno el desecho Que le gusta el vino Y es que soy cabro, ¿no? Protege del frío y el calor Datos, es rápido el bicho este Es una mierda el bicho este Joder Me ha curado en verdad, no sé por qué Pero ahí estoy De hecho, puedo ir a la ciudad de antes Y... Y pescar allí Y así tengo más bichos Sí Pero, ¿tú tienes acceso a la pesca en esa... En ese lugar? Eh... No lo sé Lo puedes probar, ¿no? Pero... Vale Creo... Creo que no, pero... ¡Hombre! No, creo que no tienes, eh Prueba, a ver Vale 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 Yo iba a regalarle algo a... Lía Uy, sí, creo que sí Puede ser Hallado Sí, sí, me tiré la bombina Ah, no, no puedo, tío Estaba hallado, tío Espérate Y... La parte de la... La parte de la izquierda La parte de la izquierda Ya es ruta, ¿sabes? Y la de la derecha también Así que... No puedes, tío No puedes Vuelve Wait, pero esto... Vale, 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 vale Eso es ruta Que tú ya estabas ahí La verdad ¿Es que tengo que venir aquí a controlar o qué? No, digo, pero a lo mejor me saltaba ¿Sabes que era verdad? Quiero entrar el domene El tóxico ese da miedo, Dios La verdad que el tóxico está roto, eh ¿Pero el tóxico? El tóxico como que le quita vida porcentual, ¿sabes? Cada vez le quita más vida Wait, pero aquí puedo pescar ¿Dónde? ¿Ahí puedes pescar? Sí No jodas ¿Pero puedes picar alguno? Mira No pican Sigue probando, a ver Búscalo, a ver Si ponen en internet que pueden picar ahí No, no, sí, sí, sí Tienen que picar, tienen que picar O sea, ¿por cojones tienen que picar? A ver, también te digo, una piscina aclimatizada, ¿sabes? Ahí que Pokémon va a ver No lo sé, pero aquí tienen que picar Piscina aclimatizada, eh... Tu madre en bicicleta Shoshimi, lágrima helada Tengo una Unas, cuantas Pues no pican, ¿eh? Uff 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 No creo... Que... Que tengas como un peado, amigo Entré... Tocas gilipollas Tocas gilipollas Café Pero no tengo ni café ni... Piscina, los de la torre de esta tira ¿Verdad? Sí, tengo café Ripley Expresso Elliot que le gusta la granada no pican tío aquí no pican aquí ni de coña huida está increíble eso la verdad es que habría sido una buena sacadita de minga imagínate si te tocase un Magikarp ahí en una puta piscina de mierda ¿sabes? ¿qué va? ¿el Magikarp evoluciona el Gerardos este? hostia es verdad buena shit esa eso mismo vamos a ver puede que no sepa de Pokémon y ha perdido en el primer gimnasio pero bueno eso no significa que no sepa tanto bueno que sepa que no sepa nada ¿sabes? Iba Igochumbo Ibai Ibai Ibaicito que sigue que si nino 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 nero que si joder tú cada segundo un bicho cada puto segundo do school vale no hay nadie aquí que me interese vale lo que yo quiero saber ahora me enfrento al compadre ¿compadre? al tío este es un normal nivel 24 tipo rayo me parte no es verdad esto es raro hostia ciudad carmín vale si me enfrento al compadre pero antes me tengo que enfrentar a mucha gente hostia Ramón antes me tengo que enfrentar a un cristo de peña ¿dónde? pero un cristo de peña que cojones ¿en dónde? ¿en el barco? en el barco que cojones en el barco si entre las habitaciones te tienes que enfrentar a bastante gente pero pasando de ellas no te enfrentas a tantas ¿eh? true bueno pues venga pero lo quiero saber a ver como se llama la zona de esta ciudad carmín ¿no? vale ciudad carmín aquí está wiki vale eso carmín tal a ver los easter eggs de mierda claro esto no lo puedo ver yo flamo ¿no? vale si aquí carmín city vale vale ok en isha vale aquí me dan un objeto aquí me dan un ítem ¿no? una extra de mayonesa busca pelea me dan es una mierda al sur del centro en la esquina vale al sur del centro en la esquina aquí ¿no? cuerda huida puta madre en este pueblo hay algo que me asusta es verdad ruta 11 vale aquí ya puedo si vale vale bien la ruta 12 podría estar bloqueada por un pokémon dormido el snorlax hostia para eso necesitan la flauta o algo así aquí dentro también puedo ahí dentro también podría sí ten cuidado ¿de qué nivel son los bichos ahí? mira este tío no me ha almacenado parece un tío que tenga un consejo vale este lo tengo ya este lo tengo ya así que este fuera vale 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 bien vamos hostia por favor algo bueno el mismo todo el cojón ¿otra venidora? sí es el mismo te lo juro me quiero pegar un tiro en los cojones tío va bien lo tengo bien tío pero vaya mierda de bichos tío este evoluciona hostia hostia cuidado con este ¿no? y yo cuidado con este ¿cuál es el wishmur? hostia no está no es malo ¿no? claro pero esto no sé cuánta evolución tiene aquí este game si 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 un montecito está evolucionando luego está evolucionando luego toflama ¿no? evoluciona algo guapo eso porque si lo hace tío coge 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 la alien lo voy a llamar tío cojo lo voy a llamar alien alien sí chaval el decimocuarto pasajero interés vale y todavía me quedan varios por capturar o sea que ni tan mal ¿eh? ¿qué coño es esto? vale voy a cambiarlo por el pichi en verdad un momento pichi pichi pichioto coño a ver mochila voy a bufarla primero seis trufas cada día hostia la he liado la he liado ¿qué has hecho? ¿qué subió sin querer a este tío el 24? hostia bueno pues nada vas a tener que utilizarlo nada más que para un pokemon cuando vayas a por ella a por el del tercer gimnasio ¿eh? eh cambio y no lo vas a poder utilizar ya sí 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 lo voy a poner aquí joder la que recuerda que cuando tengas que ir a por el del gimnasio tienes que sacar eso sí 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 lo se alien sí en verdad alien ¿veinti... veintiuno? hostia está evolucionando vale bien me renta mira load red poño poño a ver la estadística por favor no sean malos no sean malos datos no sean malos sube ataques tipo planta vale tiene ataques tipo planta tiene ataques tipo planta vale y tengo tengo hidrocañón bien hostia vaya bicho hermano esto es un bicho por de coño vaya bichaco de los que hay que proteger es muy eficaz pero te inmoviliza un turno hostia cuidado con esto viento plata partículas de plata que quizás suban las habilidades hostias cura todos los problemas de estado hostias hostias a ver pero es que en verdad este si mete una hostia tiene que matar de una el blanquete tiene que hacer one shot ¿sabes? este tío tiene que hacer one shot pero igualmente renta que flipas pero no se yo lo voy a dejar por ahí de hecho voy a cambiar el nidoran por el pillot está lloviendo vale a qué hora aparecía el pez leyenda coño tío cualquier hora vale pues tengo que ir a por leyenda y después tengo que ir a por la anguila porque no ha podido crecer este vale 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 y me queda otro bien bien hostia esto que esto vale me queda esta esta ruta venga va joder con los putos entrenadores vale putos domingueros raíz de energía vale pasando lento no me preocupo vale vienes a vienes así joder un men en algo de eso un men tengo que capturar aquí ya me va capturando vale se viene pues vale tío jeje bueno la evolución está mal jajaja bro mal mal de rng eh la gasturo yo creo que si eh yo creo que si oye estoy capturando una de mierda tío mira son pokemon tío no se quédate con eso si pues claro que lo quiero con un moto Esto está evolucionando sorprendiendo todo guapa, ¿eh? Puta, voy a llamarla, tío. Venom, tío. ¿La veneno? ¿Puedo llamarla veneno? Sí, puedo llamar a la veneno. La... Espacio... B, sí, sí. No, ahí está. La veneno. También ha capturado una serpiente y la ha puesto Invictor. Bueno, Víctor. ¿Por qué, por qué? Por el Wall Street Wolverine que se llama así en redes sociales. ¿Invictor? Sí, Invictor o algo así, no sé. Guapa. Vale, mover... Yo, por ejemplo, te muevo. Vale, coño. Vamos a capturar el puto pescado leyenda. ¡Tío! ¡Vaya puta vacilada! ¡Loco! ¡Hostia! Podría tener complicado. En verdad, estos dos, si los guardo y los mantengo, tío, están muy rotos, ¿eh? Estos dos. Estos dos. El... El... El marihuana y el... Sí, esos son los más rotos que tienen. Son los más rotos que tienen. Vale. Eh... Mochila. Caramelo, ¿no? Venga, sí. ¡Pum! Hago la puta con él. La veneno, ¿no? Entra la veneno aquí. La veneno es natal. No me subes al 21. Mordisco que prende la veneno. Bien. 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 Aprender algo eléctrico. Bien, tío. Algo contra... Uff. Esto está muy roto. Vale, 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 vale. Un nivel más. A la veneno. Vale. Show. Vamos a guardar. Save. Ok. Ojo la veneno, eh. Ojo la veneno, que puede dar guerra, eh. Ojo la veneno, eh. Sí. Wow, esto hubieras sido increíble. ¿Por qué no aparece el pescado ahora? Me ha salido tres veces y ahora no me ha salido ninguna. Pfff. Esto está lleno de bits de entrenadores. No me ha salido, es coño. No puedo pillar ese. No puedo pillar ese. No puedo pillar ese. No puedo pillar ese. Tío, por favor. Uff. Entre que me salga el pescado y que después el pescado lo capture, hay un buen camino, tío. Joder, coño. Etermax, vale. Joder, tío. No lo puedo creer. No sé que blanca. Vale. Vale. Creo que a mí me la suda, en verdad. Ahora, la ruta de después. Joder, esa era la ruta única, ¿no? ¿Por qué no me salen aquí las cosas, tío? De acuerdo. Bueno, después de seguirte todos los Pokémon mierda de las primeras rutas, supongo que ahora es la siguiente. tendrá un poquito mejor el... el RNG, ¿no? Hostia, parece la grande, eh. Esto me da mucho dinero. No me lo puedo puto creer, coño. No, aparecen pescaditos, tío. Ey, esto es una... Esto tiene pinta de que me van a reventar. Ten cuidado. Ruta 11... El científico no tiene pinta de que te haga las cosas feas, ¿no? Ruta 11, tío. Y es que... A suerte tengo miedo, tío. Es que puede que... Es que puede que tenga un nivel mayor que... Del que debería entrar tú ahí, eh. Ten cuidado. En plan... Voy chill. Estoy chileando, básicamente. Vale. Aquí es Ruta 11, pero después no hay nada. ¡Vamos! ¡Coño! Let's go. Después no hay nada. Cuidado con eso. Resco, joder. Resco... ¡A la leyenda! 5.000 dólares, vale. Vale, joder. Vale. 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 Me suda esto. Vale, sí. Parece que lo único en tenudor es... Vale. Creo que aquí va... Creo que aquí está Snorlax. ¿Puede ser? Sí, mira. Aquí está. Aquí está el Snorlax. ¡Hostia! Creo que es el camino. Sí. El puto Snorlax. Y aquí podías ver, ¿no? Joder, un poco de shit. Bueno, yo tengo bichos. Aquí está la verdad. Pulso Bibi. Pulso Bibi. O sea, no... Hombre, yo creo que ahora... Si subes los Pokémon y te meten en el barco, no te va a pasar nada. Vale. Me voy a asegurar este... Vale. Vale. No importa. Vale. Vale. No me dan. No me dan, no me dan, no me dan. Vale. No me dan. ¿Cómo es coño? O sea, no... Uff. Bueno, venga. Vamos. Tiene un Subticket. Sí. ¿Cómo es coño? Vale. Aquí puedo capturar. Sí, ¿no? En SSN. Sí. Va. Dime que si puedo, tío. Puedes, puedes. A ver, es otra zona, ¿no? Ese ya lo tengo. Joder, tú. Madre mía, menos mal. Ya ves. Otra vez ese, tío. Oh, la puta. Vaya mierda de suerte te estás teniendo, ¿eh? Con los Pokémon. El único que aparece en el... Tiene un precio precio. Hostia, ¿y ese? Tiene pinta de guapo, ¿eh? Este es muy bueno. Este es muy bueno. Este es muy bueno. Mírate la evolución de este. Te vas a cagar. Adelante, desecho. A ver. Voy a buscarlo. Evolución. Let's go. Tío, loco. Evolución es ese. Sí, 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 sí. Al Milotic este, tío. Hostia. Qué guapo, tío. Mola, mola, mola. Encima, el castro es súper easy. Fé. Porque es la Fé del equipo. No puedo ponerle tilde a la E mayúscula. Creo que no. Pero puedes llamarlo Féif. Como la protagonista de Mirror of Search. Y Fé en inglés. Hombre, también mola, en verdad. Pero es como... Masculino, ¿no? Feo. Sí. Fe... No, no, no. No me mola la picha. Feo parece que está hablando de... Eh... Hierro, Oxígeno, entere. Bueno, Buff. Pero es que este bicho va a ser dios. Si lo hago bien, va a ser dios. Bueno, y si los ataques que tiene son buenos, ¿sabes? True, true. Bueno, aunque igualmente subiendo de nivel y tal. Poseidón. De momento. Poseidón. Tu motivo en verdad, eh. Pose... Idón. Poseidón. Nooo. No, no, Poseidón. Poseidón. Fin. Pero llámale Poseidón. Como Dominic Toretto. Nada, nada, nada. Me gusta Poseidón. Let's fucking go, tú. Podríamos haber tenido un Dominic Toretto en Pokémon. Escuche, vaya bicho tengo. En Pokémon y no podemos, tío. Vaya bicho ese, tú. Buena, buena tula de bicho, eh. Me va a meter. No, no. A la puta primera. Aquí colocar. Madre mía. De lo sensual Ella tiene una foto mía Te veía por caramelo raro, ¿verdad? Por caramelo raro Pues, ¿cuántos te quedan? ¿Te quedan 60? Bueno A ver Sí, todavía tienes Y además, creo que después del tercer Del tercer gimnasio Ya creo que puedes volver a A pueblo pelicano, creo No me aprende mucho, aprende poco Parece una mierda Una mierda andante A 22 no me sube Bueno, a ver Vamos a ver lo que tiene, tío Al menos Datos La naturaleza, la audaz, algo guapo es Se cura el sal ¿Te ha dicho? Se cura el salir ¿Qué coño? Entonces si lo saca y lo vuelve a meter ¿Se cura? Ala, 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 creo que sí Puedo probarlo Puño dinámico, foco de energía Hombre, un poco mierda los movimientos Pero ahí está Pero ahí está Se cura el salir, tú Voy a hacer una prueba Lo que se entiende cuando dice eso Es eso, vaya Voy a hacer una prueba Pescando Claro, pero es que el Magiker me va a hacer Esas picaduras Vale Pokémon Cambio Al Poseidón No puede entrar No puede entrar, hijo de la gran puta Fue un portacón llave, ¿sabes? Magikarp Joder Habría estado guay haberlo capturado Vale Y si yo ahora yo Lo cambio Por ejemplo La veneno Y ahora Meto a este Iría volando, ¿no? ¿Ojo? Ah, no, 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 no No, no se cura ¿Qué me estás contando? No se cura por la cara, ¿sabes? Esto falso ¿No se cura? No, no, no Lo he tirado O sea Al salir Y Mal Vaya puta troleada, ¿no? La verdad A ver, lo voy a dejar En la parte de los chetos O sea Lo de los chetos Sí, sí, sí Está bien, está bien Lo voy a dejar, ¿sabes? Porque sé que esto puede ser un bicho Que te caga Se merece ese puesto Se lo merece Yo voy a cambiar por el pilloto En verdad Pillot me come la palla Un poco ¿Qué cambia? Ya es medio, coño Colocar A ti te quería dar café triple expreso Vale Se sigue Bueno, me estoy hinchando de captura en verdad Vale, el Ane Aquí vamos Ahí voy Ahí viene el Aave El Ane Vale, aquí están las habitaciones Momento Momento wiki, tú Vale Momento wiki True, ¿eh? En el Ane En varias plantas Mira por todo el cielo En lucha Más en el sal También encontrarás en estos objetos Si quieres por un Pokémon Habla con la chica Que está en la segunda habitación Gracias ¿Qué pasa? ¿Hay un Pokémon? No, no, que te pueden curar Te pueden curar Vale La cosa es ¿Cuál es el boss de esta zona? ¿Voy viste? Suelta un boss Tipo, no sé Anda, mira En esa zona no había ningún boss, Jorge En el barco no había ningún boss ¿Seguro? El Capitán te da a cortar Sin ningún tipo de pelea Creo recordar que no te lo peleaba Lo estoy mirando de todas formas Para ver la planta Sí, sí, míralo Porque ese ya no me acuerdo tanto Ya también encontrarás MT Y otros objetos Que se llaman por SS-A Vamos a verlo SS-A no Aceite Que buen rojo juego Aquí Hostia, hay muchas cosas Antes de hacer algo Se necesita La habitación 3 Corte Cubierta superior Vale, arriba tengo que ir Vale, sí No, pero son un cristo De bichos En verdad Loco, hay mucha gente Hay mucha gente Hay mucha gente Pero ten cuidado Hay un cristo de peña Tío Vale Cámara principal 1, 2 3, 4 Hay 4 en la principal Por ejemplo Este Este menos alto Money, money, money It's not funny To the rich man's world Vale In the rich man's world Pero wiki Planta arriba Habitación 5 5, 5, 5 Superior, superior Sube Cada el capitán De sumerote Cubierta superior Vale Ok Toto de leche Nada más Tío Puto asco No puede ser No me lo creo ¿De verdad? Sí, sí ¿Pero te lo va a pelear? Creo que no te lo pelear Si me lo pelear Hostia 4 Vale ¿Subió los Pokémon antes? Sí, sí Lo he subido Lo he subido Menos mal Hostia Vale, vale Bien Vale el chocas Este bicho ¿Cuál es tú? Sudo Es tipo roca Joder ¿Qué es eso? A ver Tipo roca Es una mierda Contra Bastante cosa O sea que el chocas Tiene algo pa Chocas es volador ¿No? No, no, no Sí, sí Se lo hace Desquita y le hago Lo revienta De fase Bueno Ultrapunio No lo he hecho mucho Espérate Quiero ver la estadística Pokémon Datos Desquite Pega 60 Y ultrapuño Pega 40 40, 60, 40 90, 60, 90 Era, ¿no? Sí Mejor Desquite En verdad Desquite Me cago en Dios Bro ¡Dios! Vale Bro Joder Estamos con Alien No has jugado con Alien Todavía No Bien hecho Un crítico No me lo puedo creer Jócatela Bien Bien ¿Se lo cargó? Sí Se lo cargó Let's go Tío Vale, vale Pobre 3 Qué cojones Es forre 3 Quedan 3 Quedan 3 Quedan 3 Pobre 3 Joder Tipo bicho Sí, sí, sí Quiero cambiar Quiero cambiar Quiero cambiar Datos Alguien que tenga fuego Alguien que tenga fuego Tú Venga Vamos Baby J Tío Baby J Vale Baby J Venga Ondaig Y a chuparla A chuparla Toma Vaya hostia ¿Vamos coño? Vale Dragonite Dragonite Joder Dragonite Tú Venga Jorge Eso puede coño Tipo volador Y dragón Ojo Al tipo volador Le jodo ¿Con qué le jodo? Con Tipo roca Y Tipo eléctrico Evidentemente Tengo que cambiar Desecho Tiene algo de No Pero le puedo meter Tóxico Tóxico Hipihopo Que tiene Datos Tiene tumba roca Ojo con hipihopo Que se hace Al dragonite No jodas Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo A ver qué pasa Creo que pasa Que no lo he chetado Tío Se me ha olvidado Muy eficaz Dice encima ¿Sabes? Vale Vale Bien Madre mía Madre mía Madre mía Que buena tío Mi padre Umbreon Que cojones es Umbreon Ahora cambia Ahora Yo cambiaría Ahora este Pokémon Porque ahora Tiene la velocidad De ataque Muy bajada Umbreon Es tipo dark Tipo dark Es débil Contra Tipo lucha Tipo lucha La veneno Era tipo lucha La veneno Es veneno O sea Elecans A ver Tiene A ver Espérate Voy a mirar otra vez Tenía Estrocero Fuego y eléctrico Contra Tipo lucha Tipo hada Y tipo Bicho Bicho Pues bicho Es el El que tienes puesto El desecho No, no Pero no tiene ataques De tipo bicho El desecho Tenía algo Hombre El desecho Es bicho Pero que tenga ataques De tipo bicho Eso ya no lo sé No, 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 no Normal Siniestro Veneno Y veneno Baby J ¿Qué tenía tío? Hombre Le puedo bajar A psicoataques En verdad ¿Eh? Pero es poco eficaz Creo que no le afecta Creo que no le mata O sea No le No le afectan Los ataques Psíquicos No Joder Pues jodido en verdad Entonces Uff Voy a poner a Baby J Creo que Creo que es la mejor Decisión Pero no se verá Defecto Le meto fuego Aquí Un bombazo Hombre Voy a tanquear uno más Y cambio Arochorro Ondaignia Falló Mierda Vale Pues la venena va a salir Se vino La venenaria Crítico Y a dos de vida A dos de vida Me ha dejado Hijo de la grandísima Puta Vamos por el hippie hopo Tío Vale Garra metal Tumba rocas Tiene que ir a tumba rocas Se me ha matado Tío Regreciendo por la puta Plantita esta de mierda Ojo ¿De verdad? Vale Me cago en Dios No me lo creo A ver A ver Mantengamos la calma A ver Que le den al alien Tío La verdad Y un crítico Tío Como me los cojones No me lo creo ¿Se lo han cargado? Se lo han cargado Vale 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 El siguiente que saque Mételo en una poti Y ya está ¿Sabes? Mochila Sí, sí Voy a meter poti Joder No tengo potis ¿No tienes poti? No se me poti Hostia ¿Me puedo morir aquí? Bro, pues O atacas O Tipo lucha Nada Pero esto Viene antes Este ataque va antes Ultra puño ¿Su ataque va antes? ¡Oh, no! Dios Estoy muerto No me lo puedo creer Madre del amor Hermoso Vale Madre del amor Hermoso Joder Hermano Que hijo de la grandísima Puta ¿Dónde está la tía Que te curaba Hermano? ¿Cuántos me has quitado? ¿Cuántos me has quitado? Creo que tienes que quitarte Una vida antes La vida de antes Y la vida de antes Por el Por el que se ha muerto Eso ya me lo había quitado Tengo que quitar 3 ahora 1 2 Y 3 Me cago en Dios Hostia Holy fuck Joder bro Nada Random lock Vibes No Te quedan pokémons Tu mamacita Sí, sí Me quedan Me quedan Me quedan Me quedan Qué cabrón Tío Qué puta mierda Loco A ver Tampoco te has quitado De en medio A gente muy importante ¿No? O sea Al final No sé Te está guardando Al Nidoran ¿Sabes? Te está guardando Al Al tío este También Vaya que Pero loco Que me justo De Contra el rival Es como Ok Dios ¿Sabes? Sí La verdad Ha sido una putada No puedo dejar los Bichos A ver Que todavía tengo ¿Sabes? Es lo mejor de todo En plan Voy a Voy bien ¿Sabes? Tengo a los Chetos No voy mal O sea No Lo que pasa Es que Si por ir Si por ir Vas bien ¿Sabes? Pero El problema Es ese Tío Que Sin vida Sin vida Tipuera ¿Sabes? Este Muerto Las cosas No se están Prendiendo Muy fácil Es La verdad La veneno La veneno Muerto No la veneno No Este si que había muerto La veneno no había muerto Había muerto Alien El jibijobo este Y el chocas Jibijobo y chocas O sea que he perdido Uno, dos, tres, cuatro Tres Has perdido tres He perdido siete vidas En total Joder Si ahora tienes trece vidas Bueno siguen siendo bastantes No te rayes ¿Sabes? A ver pero Voy por la mitad No voy ni por la mitad del juego Y ya llevo casi la mitad de las muertes Ya pero ahora Mejorarán los Los que tengas ya ¿Sabes? Y entonces El principio siempre es lo más mierda Hombre O sea el principio es lo más jodido Si al principio es siempre lo más jodido Ahora lo voy con mi equipo tocho Ella puede usar cortes ¿Sabes? Cuando hables con el capitán Que ya no vas a tener que enfrentarte a nadie Porque si has derrotado a Lucas Las escaleras que subían Iban ya para el camarote del capitán Y te daban cortes Pero no sabía que me iba a dañar Instantáneo ¿Sabes? Tan instant No eso Eso ha sido una putada que flipas Vale pero es la gracia No me acuerdo del juego Yo que sé Si es la gracia que tiene random lock Sobre todo es random lock ¿Sabes? Porque Pokémon normal Bueno Te derrotan al Pokémon Pues si es con otro ¿No? Pero Esto no es Pokémon normal ¿Sabes? No sé ¿Qué hay? Hostia esto está lleno de gente Me voy La verdad Cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Me voy a pirar Me voy a pirar Bueno ya no puedes volver El Ane ya se ha ido Me da igual Vale Ve al de estos Pokémon ¿Has cogido los Pokémon buenos? Sí, sí, sí Los tengo Los tengo Vale, vale ¿Dónde está lo de la EMT? Ahí Empresa malagueña de Transporters Usar De hecho ahí me ha putado broma ya dos veces ¿Cuándo viene la tercera? Entré Marihuana aprendió Liarse un canoto Vale, allá vamos Antes de nada ¿Me puedo soltar algún bicho? Aprendió a liarse un tres papeles Vale Este sí me lo puedo soltar Antes de nada voy a guardar Save Aquí Y los bichos ¿A qué nivel están los bichos? Está a nivel 21, 21 Nada, chavo que subí Tiene que subir 23 mínimo Chila Y buffarlos Tío Caramelo Para la venena Vale, está evolucionando Bien A ver si la venena no sale con buenos ataques Tío O sea, una stats Tío Yoss Entré Vale 23 Quiero aprender empujón A ver, empujón que te da Era lucha Si te dan Se dan puñetatos de dinero De 2 a 5 turnos No me gustas Vale, pues se don a subido Vale más PS a todo el mundo Más PS Más PS Más vida Vale Poseidón Poseidón Buen nombre Desecho Más vida Buen nombre En verdad marihuana es tanque Marihuana Marihuana es full tanque Sí Y la veneno también es tanque La veneno full tanque Guau, pero necesito damaje Ni Juu Tintitín Tintin 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 Tintintín Vale, le subo al tope esto A cada uno Lo desecho tambien, venga va Gameplay de Z Gameplay de ZZZ Voy a poner el puto aire, que no veas que puto calor Yo llevo teniendo puesto el ventilador todo el puto rato Pero como cuando hemos estado haciendo el directo He tenido que tener puesta la camiseta He pasado el doble de calor de lo normal Osea, es horrible tío Vale, carburante y velocidad Encima, no es uno de los días que mas calor ha hecho este verano Imaginate un día de agosto tío Ah, igual Directo, eh, pepito flores, sabes? El desecho es muy rápido Pero sigue siendo un desecho, te imaginas? Es que si, es una mierda tío Tengo que mire la pasiva de la veneno Pero yo no lo decía así tío Pobre desecho, solamente quiere apoyar a la comunidad Vale, eh, pues Ya Valee Más vino Vale Yo quiero pillar Safe game Ojo No tengo un sostijo de puto Hostia Ahora tienes que hacer el puzzle No, no Creo Ahí nadie te ataca Si no Si no 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 te ataca Si te ataca Igualmente tenías que Igualmente tenías que Pelear con él Ya la dos Si lo ataque Destruyo Pero 23 Nivel 23 El mismo nivel que tú Mátalo de un golpe Por favor Vale Se está cargando Me va a reventar Vale Vale Cambia Cambia Alguien tanky Tiro Desecho estanque Cabrón Desecho estanque Pero tiene mucha Tiene mucha o poca defensa ¿Tú le has metido los buffos? Si De proteín y todo eso Vale pues inténtalo entonces Venga Desecho que Para mi eres Lo estoy mirando La verdad Vale golpe crítico Pero no le mata Mordisco Vale Que buena A ver Como va a hacer Mordisco Vale bien Vale Vale Te lo follaste Let's go Vale Y no ha subido al nivel 24 Todavía está dentro Es que Los que no te atacaban Era el calvo Y el marinero Creo Ten cuidado igualmente Pero Es que lo que tienes que hacer ahí Es Tienes que buscar En cada papelera Y Creo que es Full RNG ¿Sabes? Full aleatorio Y tienes que Encontrar Una basura Y en esa basura Hay un botón Y se apaga Antes no la voy a curar Si Eso si Pero Lo que pasa es que Ahí tienes que encontrar Un botón En una de las basuras Y después de encontrar Un botón En una de las basuras Tienes que coger Y encontrar Otro botón Para quitar El otro rayo Que está En una de las basuras Adyacentes A la que tenía el botón ¿Sabes? Entonces Tienes que ir probando El azar Porque no hay solución Si, si, si El azar ¿Cómo tal? ¿Sabes? Bueno Pues si no Pues si lo sabías tú Al menos que lo Sepan la comunidad ¿No? Que te está viendo Ya no Lo estoy viendo No, Diego Me está contando Bueno, tú tienes un viewer Soy yo Pero vaya Me cago en sus muertos Tío Me cago en sus muertos Tío Si te quita Hostia Ya ves Y él no te hace Una puta mierda ¿Eh? Sea Leo ¿Qué coño es eso? Si, quiero cambiar Creo que es igual A ver Sea Leo Sea Leo Hostia En verdad Está Cuidado con este Le tengo que meter De fuego Alguien tiene daño De fuego Bueno, espérate Y la veneno Dato ¿Cuál era la pasiva Nueva de la veneno? ¿Freno ataques eléctrico? ¡Ah! Rotísimo Nah Pongo esta Pongo esta Seguí con la veneno ¿Eh? Hostia Que bueno En verdad ¿Eh? Ataques de fuego Que puede causar quemaduras Ya ¿Ves? La veneno Nunca mejor dicho Frena lo eléctrico Vale, vale, vale La veneno en cambio Vale, la veneno La veneno Buena adquisición En realidad Tipo fuego La pasiva Vale, no es muy eficaz Pero yo creo que Le invito mal ¿La has fallado? Vale, le he quemado ¿Me está fallando? Le he quemado Esto ha fallado Es verdad Ya se está quemando Esto es Bateria de gaste Bateria de gaste Tío La veneno desgastada Toma por culo Tío Carrileando Tú la veneno La veneno Es Murphy ¿Eh? Nah Terrible Yo Intentar evitar al otro Ya que solamente queda uno Sí, sí, sí Y así ir buscando El puto botoncito Lo que voy a hacer Y el tema de los botones Ir en orden de filas O de columnas Porque si no va a ser Un puto lío Que flipas No, pero es que me queda una Solo Creo que me queda esta No, no Pero en plan Puede que vaya cambiando Cuando sales, ¿sabes? Una mierda eso Sí, es que Cuando tú fallas Y no encuentras el botón adyacente Cambia de nuevo Y se vuelve aleatorio de nuevo Como mierda Yo estuve un buen rato Buscando en basuras, ¿eh? Vale Púlsalo Vale ¿Dónde está? Primer cierre Vale, pues Joder Tiene que estar Tiene que estar O en el de la derecha O en el de abajo a la izquierda Que diga No Ahí no, tío Te ha saltado uno Encima cuando pulsa el botón Y buscan otra basura Y no está el botón Se vuelve a encender La otra que había apagado ¿Sabes? No jodas, a ver Sí, sí Hostia, es verdad Es verdad Me he cagado Aquí suele ir basura Ahí suele ir basura Joder, vaya mierda, ¿no? Vale, un botón Púlsalo ¿Dónde? Aquí Vale Pues tiene que estar Arriba o abajo O en el de la izquierda O en el de abajo O en el de... Vale, aquí Me ha abierto la puerta de mecánica ¿Lo ha encontrado? Hostia Es full Es full RNG, ¿eh? Es la verdad Es safe game Vale, buena, coño Vale Vale, voy a entrar con el más tocho Sí Voy a entrar con... No, en verdad ¿El Nidoran? No, no, mira Voy a entrar con... Voy a entrar Voy a dejar el BBJ BBJ es bueno, tío Muy bueno Allá vamos Tiene tres, tío Tiene tres Me lo puedo hacer Clefa Sí, tiene tres Clefa es una mierda Pero no me lo spoilees Que me queda un rato A ver, Clefa es una mierda Que flipas Te lo deberías de follar Increíble A ver Me lo cargo como... Eh... Débil contra el veneno Y contra... El acero Vale Mi pa... Su, su, su... ¿Qué más hace que le quito un psicoataque? Le quito vida Le quito mucha vida Hombre ¿Un psicoataque con este funcionaría? Prueba a ver Sí, sí, sí Escala, escala Bien, bien Psicoataque Vaya hostia A ver ¡Lol! Loquísimo, eh Vale Super poción ha usado el tío Y te quito un puto punto, tío A tomar por qué Pues hazle otro psicoataque Me ha cambiado Me ha cambiado Ferraligator Hostias No me jodas Vale Hostias Hostia El Ferraligator que era, tío Me ha cambiado el Ferraligator Vale Es el... Toto... Es tipo solo agua, tío Solo agua Al agua Cómo le jodo, tío Débil O sea Efectivo Te he hecho un predict Que flipas, eh Ya sé a quién sacar, Ramón ¿Se la ha cargado de una? Espérate No, 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 no No sabe lo que ha pasado No le afecta el veneno No le afecta El tóxico No me afecta Porque soy la veneno Hostia, no me afecta Ni el tóxico Ni el eléctrico Nos puto jodas Y ahora le meto esto Y le one shoteo, ¿no? A ver Espérate, espérate No grites, tío No grites Vale Está bien Rayo de hielo Hostia Cuidado, eh Vale Vale Madre de dios Vale Madre de dios Se hace, ¿no? Se hace Se hace Let's go No le de muy fuerte, eh Vaya a ser que de golpe Vale Baby J ha subido a nivel 24 Todavía puedes ir utilizándola Va a sacar a Clefa Ha ido bien antes con el Baby J, eh El psico No sé qué La va a aguantar este Se la va a tanquear A ver Tengo más rápido Le meto esto Esta congelada Me la suda, vale Vale, vale, vale Vale, creo que Me puedo bufar Me puedo bufar No, no me puedo bufar No, da igual, da igual Cárgatela, tío Cárgatela Una total Da igual Vale Dino Cry Se ha curado totalmente Sí Aarón Vale GG He ganado He ganado GG Aarón Aarón era de De roca y steel Steel, ¿qué era? Acero Débil contra Lucha Y fuego Vale Vale, fuego tiene esa Baby J ¿Baby J era fuego? O era la veneno Tenía también un ataque de fuego Baby J tenía un ataque de fuego Así que Baby J Va a carrilar Pues venga, adelante Onda Igne A ver, a ver, a ver Espérate Dios Loco A tomar por culo A tomar por culo Pero que me ha sacado Un putísimo Ferraliator Tío Dios Pero encima te he hecho un predict O sea Has lanzado el ataque Que iba para el clefa este Y te lo ha bloqueado entero Hermano, me ha jodido Pero me lo he hecho Que le den por culo No, no Y ha sido mucho más fácil Que los entrenanos de los normales Fuera coña La verdad Es que el rival Tú El rival me ha sacado a 5 biches O sea Que cerrada es esa Vale Hostia, el rival En la batalla que ha tenido con el rival Pues ya sabes Póntela en el post-it Sí, sí, sí Lo voy a hacer Vale, vale Puede que hayamos perdido vidas Bueno, que hayas Pero Se avanza, coño Se puta avanza Vale Filtros Ha estado intenso, eh Ha estado intenso Está guapo Hostia, tú Qué Ralladera, tú Cago en Dios Que otra medallitas Vale, me quedan Una, dos, tres, cuatro, cinco Quedan cinco solo Let's fucking go, tú Hostia puta Treinta mil Moneditas Let's go Vale El estar rivales Y es stonks Todo el puto rato, eh Siguiente ¿Qué nivel límite es? ¿Cuál es el límite? Que lo quiero ver, a ver El límite es 48 horas El siguiente gimnasio Es nivel Vale Tortas de cangrejo ¿Para quién irá? El siguiente gimnasio ¿Qué nivel es tú? 29 El siguiente gimnasio 29 Pues ya sabes Cinco niveles De ahí no subas Hombre, está bien Oye, como estoy ahora Voy bien, ¿sabes? Sí ¿Tropical? Vale, de hecho voy Ya que estoy aquí Voy a chilear ¿Sabes? Y voy a Al sitio este ¿Cómo se llama? Voy al principio ya, ¿sabes? Bien En plan Este osito ¿Cuál es tú? Aquí hay una cosa, ¿no? Seguro Antilla la otra vez Va Vale Y quiero usar corte En todos los lados Donde puedo usar corte En verdad Sí, pero Ten cuidado Porque el corte Se regenera O sea Se regenera La planta Que se ha utilizado Por lo menos Un sitio Que podía utilizar corte Era La parte de arriba De ciudad ¿Cuál era la segunda ciudad? Donde estaba el gimnasio De Sí, pero Necesito volver atrás Y para volver atrás Tengo Tengo que pasar por aquí Claro mejor Tiene Era el puente, ¿no? Creo que es por aquí Claro Justo aquí Ah, pero ¿querés volver atrás? ¿Por qué? No, pero mira Puedo cortar esto Aquí no estaba Hostia, cuidado Creo que eso es para ir A la central eléctrica Y la central eléctrica Es Zona jodida Creo Ruta 9 Ruta 9 Cuidado Voy a ver la ruta 9 Yo No me la jugaba Y miraba en la wiki Porque ahora El juego se abre Con el cortar, ¿sabes? Sí, sí El juego se abre fuerte Vale, la siguiente zona No es la central eléctrica Por eso mismo Joder Menos mal Menos mal, tío Está lleno de vallas Y de entrenadores ¿Te imaginas haberte metido ahí? Vale, me tengo que enfrentar aquí A dos pavos Vale, pero es por aquí ¿Es por la central? El camino es este, sí Hostia Y de aquí salgo a Pueblo Lavanda Pueblo Lavanda Oh no La canción Era ese, ¿no? El pueblo en el que Del Clepipasta Hostia, que tiene 4, tío ¿Tiene 4? Vanete Vale, a ver, Vanete Amigo ¿Qué eres tú? Joder, tú Joder, tú Joder, tú Vanete Es fantasma Que es débil Contra Siniestro ¿Quién es Siniestro? Ahorita me gire Datos La veneno es Siniestro La veneno está rotísima La veneno va volando Pío, qué puntos temazos Tiene el puto Stardew Valley Vale, Vulpix ¿Vulpix qué era, tío? Vulpix era fuego ¿Qué le jode al fuego? Al fuego le jode El agua El agua Supongo La roca La roca le jode al fuego Y la tierra O sea, tumba roca Yo tenía tumba roca con algo Sí, tumba roca lo tenías con El Baby J Creo que con desecho, ¿no? Con desecho Voy a mirar Baby J No ¿Tampoco? No A ver A ver qué Pokémon tienes Poseidón Marihuana Y Dino Cray ¿Marihuana? No Pero tiene acero, ¿eh? Hombre, al fuego Bueno, el acero El acero era débil Contra el fuego Cierto Tierra Tierra Mira, fisura Pero fisura ¿Qué hacía? A ver si me voy a morir ¿Sabes? Ataque de primer Full min en un golpe Pero es que tarda, ¿verdad? Lo buen shoteo No hace falta Doble filo también Hier al agresor O sea, me muero Pero me pega poco Doble filo Hiere al agresor Pero se supone Se supone que poco Poseidón, ¿qué tiene, tío? Es agua Tiene que tener agua Tumba rocas tenía con el que se me ha muerto ¿Tumba rocas tenías con el que se te ha muerto? ¿Chocas? ¿Uno de esos? No, era con el hippie hop A ver, un double, tío A mí no me hace daño este O sea, me puedo tanquear un golpe, ¿no? ¿En cuánto ha habido? 58 Sí, me la puedo tanquear A ver, qué daño O sea, qué ataque hace más daño, tío De la veneno Vale, ya tengo las ramolachas estas de los cojones, coño 60 60 Vale, a onda voltio pega Este le puedo meter Suele subir el ataque Pega Mordisco Puede causar retroceso Me gusta el retroceso Ojo 2 y 8 Ok, perfecto A la nevera del alcalde Vale, retrocedió Bien Bien, ha retrocedido Pero te seguías Vamos Vale, la veneno subió de nivel Volando Nada, la veneno está rotísima Yo lo diría, ¿eh? Un puto Ekans Speal, ¿no? ¿Se llama Speal? Sí, Speal Speal Hielo, agua Hielo Y agua El rayo La veneno lo mata O sea, la veneno lo mata La veneno también tiene ataque de rayos, es verdad, tío Hostia, qué coño, tío La puta veneno, hermano Hermano, te lo juro Está rotísimo Es que Lo bueno Lo bueno de la veneno Es que toca mucho, ¿eh? Sí, 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 ¿eh? Pero, pero es que Míralo Es que Es que va volando, tío La veneno, tú Ibi Ya ves Eh, sí, necesito cambiar de tipo Luchi Pero tú, ¿qué tenías? Tú, porque por lo menos Esto Puño dinámico No es certero Pero causa confusión Si atines ¿Has mejorado ese Pokémon? Un Ibi No creo que le one-shotee al Poseidón Un Ibi Uff, no lo sé yo, ¿eh? Datos Yo no sé si me esperaría Y empezaría a mejorar el Pokémon ese Es que tiene solamente dos ataques, tío Quiero, quiero one-shotear Quiero solo O sea, one-shotear a Ibi ¿Verdad? Sí, quieren quitártelo de en medio Quiero one-shítalo Es normal Y lejos de tipo Lucha Pero es que no tengo tipo Lucha Que sea bueno, ¿sabes? El Dino Cry tenía No tenía hielo Hombre, pero es que con hielo Lo destruyo, ¿sabes? ¿Qué cojones voy a poner al Dino Cry, tío? What the fuck Porque ataco antes y le pongo un gelazo Llave escuchillada No me haces nada, mani Vale Bien, coño Bien, 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 bien Fácil Me has dejado Punto, punto, punto Todo dramático, tío Qué pena, ¿no? Me voy a poner a llorar Buah, ¿no le afecta el veneno a la veneno? Es inmune al rayo Y tampoco lo da el daño eléctrico Es inmune al rayo Y hace que Ataque de rayos Y te hace rayos Hermano Vaya bomba Sí, la verdad es que sí, es muy guapo, tío Vale, a este tengo que enfrentarme si quiero pasar Uff, es que quiero ese objeto Pero Vale Vale Aquí tengo que ¿Qué es este sitio, tío? Ruta 9 Ciudad Celeste Tunnel Road Subsecundario, ¿no? Vale Aquí me tengo que enfrentar a este tío 100% O, ¿no? O O, ¿no? Tres Vale Prefiero enfrentarme al tío ese de antes Pillar dinero, ¿sabes? Y asegurar, la verdad La verdad Este pavo me lo Camerú Hostia, un poco, mierda A ver Un poco Un poco shit, no te jodió El dromedario Bueno, el dromedario, no El dromedario, no Fuego y tierra, tierra Va, camello Tierra, pues le meto Tremendo Tremendo de jolimbo De hielo, la verdad Jolimbo Jolimbo Jolimbo, gente Con esto Le one shotean, ¿verdad? Vale, sí Fuera B.J. gan XP Nivel 25 Y B.J. bien Gas venenoso Y B.J., que por joder What the fuck Gas venenoso Envuelve enemigo en gas Tóxico venenoso Pero no es probable que lo acierte Así que ni de acuerdo ¿No tiene una probabilidad Total de que lo acierte? A.R.O. Uff, entonces yo no me A.R.O. Le one shoteo con el Con el baby J Yo no le sabría Si, le one shoteo con el baby J Venga, hasta luego Hostia putado, no puedo volver, eh No jodas Ahí va Tendrás que dar la vuelta, ¿no? Es que si no puedes volver ¿Ahora qué haces? Mirar el mapa de la wiki Lo que voy a hacer También Es la ruta 9, ¿no? Hostia, vaya pedazo Vaya pedazo de zona, tú ¿Es grande? Es un poco grande, sí Joder Es bastante De hecho, es muy grande Y va a tener que aguantar Con los Pokémon tuyos Hasta No vaya, ¿no? Pero creo que me la tanqueo De hecho, puedo salir Por aquí Aquí hay un centro Aquí va a ver Bajo por aquí Subo Derecha Y bajo Pero no me la voy a jugar No sé lo que hay ahí Me tengo que enfrentar a este Me la tengo que jugar Si me da, me da Este tío Vale, no me da Pero este me va a dar 100% Si No tienes otra ¿Puedes intentar pasar Por el lado? No, 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 no Podía, no podía No Vale, Villero One-shotea Vale Se hizo Pitjot Vale, Pitjot Que era volador No, volador Que lejos de volador Eléctrico Con la veneno Nah, está roto Hostia Te lo follas Vale Toma por culo Aquí puedo capturar, ¿no? ¿En la ruta 9? En la ruta 9 puedes capturar Sí Vale Pues venga, ya vamos Se vino Ve caminando para la salida Ahí va Bueno 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 A Sergio A Sergio le ha ido bien Con el Slugma ¿En qué evoluciona esto, tío? Dime que no vuelvo a ser una mierda Mac Cargo Vaya mierda de personaje, tú Vale, lo tengo Aquí está Let's go Slugma atrapado Vale De puta madre, ¿no? Te he dicho que evoluciona Una especie de caracol, ¿no? Y... Pues no tengo ni la menor idea Slugma y Vols Si, le vamos a poner un mote, ¿no? Caracol Voy a ponerle Todos son referencias a pollas y culo, ¿sabes? Caracol Apoya Y aquí estamos Vale, bien Vale, voy a sacar el caracol A ver qué es lo que llevo Despierta rápido al Pokémon Qué mierda, ¿no? Y de habilidades tiene drenadoras Hostias Eso está roto, ¿no? Siendo tipo fuego y un ataque de tipo planta Está bien Lo que quiero es Salir en verdad En plan Pero salir del De la zona en la que estás Del sitio en el que estoy Porque quiero caramelos raros ¿Cómo consigo caramelos raros, tú? Tienes que volver al pueblo del principio Pero es que por aquí No puedo volver, ¿sabes? Ahí está la joda A ver, hay unas malas Me puedo poner los Los de estos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cojones? No sé ¿Baby J usó explosión? ¿Cómo? ¿Explosión? ¿Tú tenías explosión con Baby J? Sí, pero la he usado por la cara ¿Cómo? ¿Se ha suicidado? Espera, espera, espera Acaba Espérate, espérate Que estoy flipando Me quiero, me quiero preguntar Espérate O sea, no, 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 no Espera un momento ¿Puedo hacer un clip? ¿Puedo hacer un clip? Tengo que ver eso Tengo que ver eso Un momento O sea, no le he querido dar En plan Mi objetivo no era darle a A suicidarse, ¿sabes? Tengo que verlo, tío En plan, quería huir rápido, ¿sabes? No me jodas que he perdido al Baby J Que estaba rotísimo Espérate No me jodas, tío Mira, te pongo el video El clip Te lo estoy descomprimiendo Pero es Has hecho un misclick Porque le has dado A Pokémon Vale, aquí tengo Copia lista Vale Ah, coño Copia lista Vale, te lo pongo aquí Vaya mierda, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Me he quitado el video? Mira el clip A ver Pásamelo Está en el chat De Twitch Ya me jodas Te lo puto juro O sea, acabo de ver el clip Y es que En sí lo que has hecho Es un misclick Claro, es que He hecho como El mismo movimiento Has hecho el movimiento Para hacer la huida Pero la habías dado A A la A Habías spameo la A Para iniciar Y entonces Tampoco 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 me pude la vida ¿Sabes? En plan, a ver, yo qué sé Ha sacrificado a Baby J Bueno, pues ya está, coño Uno menos Una vida menos también, ¿eh? A ver, pero No quería hacer eso ¿Sabes lo que te digo? Pero yo qué sé No, pero Un poco mierda Es la joda Es la joda ¿Este qué sitio es esto? Vale Aquí ¿Eso? ¿Ruta 25 yo he pillado algo? Sí ¿El que pillé? ¿No? ¿La ruta 25 ¿Es toda esa parte? No lo sé ¿La ruta 24 cuál es? Espérate ¿Eso es la ruta 24? No, sí, sí Esto Yo ya pillé aquí un bicho Loco Vale O sea, no me gusta esto Hostia, pues ya está Pues ya está Ya, sí Lo has pillado No sé, tío A ver, no quería hacerlo Ha sido un misclick Ticojonesa Pero no voy a hacer Ha sido un misclick Pero ha sido un misclick Que ya está, ¿sabes? Es que no puede volver atrás ¿Sabes? Está feo Sí, pero bueno No, aquí no, joder A seguir adelante ¿Sabes? Ya recordaremos a BBJ Joder, pero que BBJ Me ha cargillado Me ha cargillado No, te ha cargillado bastante ese Joder Quítate una vida True Eso que puto hay Baby J 2021 2021 Fuck No voy a tener Explosión en mi puta vida ya Hizo lo mejor que pudo Tengo que ir por ahí Puedo ir por aquí también Eh, por ahí todavía no puedes ir No, pero aquí se han desbloqueado cosas Entiendo Hombre, yo supongo que sí O si no La joda será Que ahora Si quieres avanzar Intenta buscar Dónde está el cuarto gimnasio No sé Búscalo en el En la wiki, tío No, no, sí, sí El plan a día me estoy explorando Lo que pasa es que en teoría Aquí no se podía acceder, ¿no? Antes Tipo, aquí ¿A dónde? Sí Ah, no, porque hay un Snorlax En verdad No, pero el Snorlax sigue ahí, ¿no? No, no El Snorlax sigue ahí Pero no lo puedo mover todavía Claro Esa es la joda Vale, este tío de la Coga de Iglet Qué bichos La Coga de Iglet Es Un atajo Hacia Ciudad Plateada Tiene que sí Sí Y estoy muy seguro Muy seguro de ella además Si no hablo el mapa, ¿sabes? No puedo huir Wow No puedes huir Y yo qué guapo Es un Pokémon, ¿no? ¿Por qué nivel 29? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Es verdad, nivel 29 ¿Qué es esto? No, 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 no Tenías un Pokémon que facilitaba la huida, ¿no? ¿El Nidoran? A ver Sería arriesgado, ¿no? Sacar ese Pokémon Ten cuidado, tío Mira primero cuál es el tipo Vale Eh, ¿por qué nivel 29? Me he cagado Me he cagado, tío Salte de allí, eh Salte de allí Salte de allí Salte de allí Porque allí no vas a hacer nada Puedes morir Antes que hacer cualquier cosa Así que Ten cuidado ¿Sabes? Tengo al bicho que me Que me perma de esto ¿Cómo se llama? Perma, escapo O sea, no tengo problema Sí, el Nidoran Y aquí hay 19 ¿Pero qué es esto? ¿En serio? Mira 19 El Wingull este, raro Que gracchocho Hostia, que susto, tú Que casi muere Casi muere el marihuana, tío Casi muere el marihuana, tío Es que... Estoy jodido, eh Joder, tío Que susto, loco Ha sido un momento Full Se te encoge el culo Pero basta Joder, tú ¿Cuántos caramelos raros tengo, tío? Tengo 33 solo, eh Tengo solo 33 Bueno, 33 Creo que me lo puedo poner con un hack en plan de... Del esto Mira, te comparto para que lo veas porque si no, no... ¿A dónde era, tío? ¿Aquí? ¿Ves la pantalla entera así, no? Sí Vale Ten cuidado, eh Con las cosas del streamlapse Pokémon V V A Caramelo Raro Es para ponerme más, ¿saben? Prank Creo que es verdad Estaba el tío Muy buenas, chavales Espérate A ver Con el hack, ¿no? Ha habido como un hack O algo de eso Sí, mira, aquí está Lo tienes, ¿no? Sí, pone... Lo estás viendo, ve Pone View Cheat List, ¿sab? Sí, lo he visto Vale, pues cheats Mmm... Cheat List ¿Y ahora qué dice el tío? El código es este, ¿no? Código que me lo he errado infinito, vale Caramelo Raro, eh ¿Y ahora qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hostia Bueno, aquí hay una parte que pone Disable al chick Vale, si te dice Esta parte, pues como es normal Translucido al español pone Disí ya estarían Hay un poco Todos los trucos han metido Y pues bueno Está un poco lioso Vale, está a 700 Pues vale Me renta Control-C Control-UV, ¿no? ¿Cómo era? Vale, así que vamos a... Y va a mechar, ¿no? Coña Eh... Va a mechar Código Y que es posterior A mí no me preguntes, ¿no? Y ahí está, ¿vale? Si en este momento No indica el status Que es E Pues es que está activado Hay una cosa muy importante Que alguna gente Pues no se entera Vale, máquina Entonces yo le doy A OK ¿A qué le das? Y lo tengo en la mochila ¿O lo tengo...? Lo tengo que tener en la mochila, ¿no? Lo tendrás Lo tengo que tener en la caja de objetos Es que ha mirado el tío En lo del objeto Ah, claro En la caja de objetos, sí Tiene sentido Que te lo guardes ahí, ¿sabes? No tienes que cambiar la mochila Es que no hay que cambiar la mochila No hay que cambiar la mochila Porque yo aquí no veo cara menos rara O sea, bastante mal ¿Esta es la de objetos? Ah, esta es la de objetos Mira, mover objetos Lo mover de la caja de tu equipo Ah, no, pero esta no es Es la de Jorge Aquí está, mira Almacén objetos Sacar Caramelo raro Sacar La pila de madera Que hay junto a tu casa ¿Qué pila de madera? ¿Lo tienes? Sí Ahí lo tienes, tío Pero tengo los Tengo los 30 y tal Vale, vale, vale Voy a pillar peche La verdad Mira, una poción Que tengo ahí Ojo Pero estás haciendo trucos Eso es válido Hacer trucos A ver, en plan Lo único que estoy haciendo Es pillar los caramelos raros Que no he cogido de antes Que son necesarios ¿Sabes lo que te digo? La pila de madera Que hay junto a tu casa Oye, me he quedado confundido ¿Qué pila de madera, tío? Lo que no puedo hacer Es resucitar al Baby J No, eso no No tengo ni yo pichita Y ya está Me ha sacado 157 Pobre A ver si me voy a sacar La pobreza Y ya está La pila de madera Que hay junto a tu casa Vale Los bichos Vale Ve, mira Ya hay caramelos raros Por fin Gracias La veneno o no Al Me acuerdo Karakok Karakok Creo que son una mierda Los Pokémon que llevo Pero mierda Mega Cuerno Hostia Cuidado Cuidado que Mega Cuerno Está roto Ojo Se vino Hostia Vale Coño Se refiere a este montón De madera Está bloqueado Por el osito gigante Puma Supongo que la tarjeta del club Se me quedará en el monedero ¿No? Ahí está Vale Vale Ponlo Compartir Solo eso ¿Sabes? ¿Verdad? Solo Solo Pokémon Sí, sí, sí Mira lo que han quedado al final Bueno Se pudo, coño A ver El Ekans O sea El árbol que está raro Joder, tío Joder Joder A ver Es que valiente mierda de bicho que tengo, tío Valiente mierda de bicho En verdad que tengo Nah, está bien Está bien, coño Loco Pero que bicho bueno tengo Bueno Lo único, te lo juro El único bueno es La veneno Y un puto Ekans Que cajón Que cajón Esa O sea, no No va así, tío No me gusta, tío ¿Cómo se llama el tonto este? Que se convierte en Dios No sé Poseidón Fibas Fibas se llamaba De verdad De verdad A ver El Fibas es mi esperanza, ¿no? ¿Verdad? Es el plan de futuro, tú Ahí está La mierda La mierda Bueno, porque yo he muerto Dos ataques rotos a la mierda Guapísimo, la verdad Lo que quiero saber es lo de Es la ruta de los Diglett, tío La ruta de los Diglett Eso, la cueva Diglett, tío La ruta de los Diglett No sé, la verdad Yo de golpe me he dado también otro Lapsu, tío Bichos del 29 al 31 aquí Y tienen un chance de aparecer De un 5% ¿En serio? ¿En serio? ¿Lo de nivel no sé cuánto? Sí, sí, sí ¿Lo de nivel 29? Ah, no, eso en primera En tercera Sí, sí, sí 5% Tienen una chance de spawn De 5% O sea que Tenías un 5% de probabilidades Y se ha cumplido la primera Joder Para partirse la puta polla, ¿no? La verdad Me pegó un tiro Eh Toto Pero bueno Pero eso es una foto tan increíble, ¿no? Hermano, tío Pero ¿qué pasa aquí, tío? O sea No sé, si es mi cara, tío Pokémon GO Entra La madre ¿Cómo? Hombre Puedo meterle un try En verdad ¿Sí? Puedo meterle un try Del 5% Sería RNG La verdad Tenía RNG Tenía RNG Tenía RNG Tenía RNG Tenía RNG A ver Que después pasa lo que pasa El bicho No, esto no, joder A ver Cambio Para que no me aparezcan Pillo a este Si me pillan Traqueo la pasiva del otro Y me voy Así que venga Voy a guardar Sí, aquí mismo Ah, ya voy Boom Vamos, coño También te digo A lo mejor Ni Esperate Que a lo mejor No hay vuelta atrás Que me estoy motivando A lo mejor voy Y no tengo nada que hacer Mira un mapa De la zona entera A ver si hay algún salto O algo Esto te lleva hacia arriba Vale Curiosidades Me da igual Uff Va Descripción Vale Vamos, Jorge, coño Vale Paso de ruta 2 A ruta 11 Me pude rentar Esta mierda, eh Voy a decir Que ahora tengo que jugar ¿Pero para qué vas? Vale Un mierda de estos Un ratatá ¿Has capturado algún allí? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Vas con el Nidoran? Sí, sí No, no Voy con el que me pone al menos Ah, vale Tiene uno así Sí Es como un repelente Es que es un 5% Tío, no me puedo spawnear un 5% He jugado demasiado Black Desert No va Este juego no va así Sí Aquí estamos Vamos, coño No me lo creo ¿Ha salido? Se hizo, coño Sí, sí, sí Joder, hostia Ruta 2 Ruta 2 ¿Y no has tenido que parar ningún salto? ¿Para salir? No, tío, no Vale, coño Corte ¿Dónde estoy, tío? Hostia, no estoy quedado ¿Qué es este sitio, tío? Mira, ¿dónde estoy? Pues baja Si bajas Está el Está el pavo Está el Está el tío que te da todo A ver, que ya lo he hecho antes, ¿no? Pero en plan de guau O sea Bueno, coño Pero sigue siendo Ahora sí que sería lícito, ¿sabes? Ve, mira Otra vez me ha pasado lo del misclick, tú No le he dado sustituto de milagro Ten cuidado con Lo del espacio, tío Ten mucho cuidado con lo del espacio, tío Que al final Al final Tere Al final te va a enterar Tere A ver, ya está Mira, aquí hay un cortar, ¿eh? Pum Shiro Con miedo al corte, ¿no? Claro, pero aquí sí puedo pillar, ¿no? Pillar bichos, ¿no? ¿En dónde? Aquí ¿Qué ruta es? Aquí En la ciudad esta Mira, esto es Ruta de tiros Y en ciudad verde Bopeca Corta Corta la hierba Corta la hierba de antes Ahí a la izquierda hay una hierba Que puedes cortar Vale, no cuenta como tal, ¿no? Come sueños Puede Ojo, un desecho Quiere aprender come sueños, sí Come sueños es que le quita el sueño, ¿no? De una Roba la mitad del daño que ha usado un rival dormido O sea Si duermes a un enemigo Le atacas de nuevo Y le quitan la mitad del daño Eh, sí, lo tengo que, lo tengo que pillar Pero eso es en el caso de que duermas a uno Y que otro No te saque otro Pokémon de golpe Pero si yo, por ejemplo, duermo a alguien Y saco al desecho Le destruyo ¿Sabes lo que te digo? Sí, también Pero tienes que sacar al desecho Y tienes que hacer el ataque Son dos turnos Y en esos dos turnos yo creo que No creo que me cambie Vale A ver, aquí puedo pescar Entonces Pues sin ciudad Eh, diría que sí No ha salido ninguna ruta ni nada Así que supongo que sí Sí, sí, sí Puedes, puedes Este ya lo tenía Bueno, ya lo tenía, no Bueno, sí, ya lo tenía Porque se murió Sí Ya lo tenías Ya no puedes capturarlo de nuevo Esto qué cojones es, tío De verdad O sea, este me está tocando la... O sea, solo tengo mierda Te lo juro Va a tener que capturarlo sí o sí Ya sea Pero tendré por tenerlo, en verdad Pues sí, un poco Para tener la colección completa Este es Urumple ¿No? Urumple Es que los nombres son mierda, tío Hasta los nombres son mierda, loco Urumple Urumple Y ese pobo no Este bicho evoluciona guapo Ah, no, no, no Este lo tenía ya Ramón, Ramón, Ramón Este lo tenía ya ¿Ya lo tenías? Sí, porque la evolución era el hippie jopo Y eso contaría como capturado Sí, sí Digo yo... No, 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 no Yo lo contaría como capturado No, porque la evolución es el DAS No, 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 picha que no es Ah, no No, porque, picha Es como si pillo Imagínate que tú tienes a un Charizard Y te sale un Charmander Que ni de coña, ¿sabes? Claro, claro Eso se cuenta como capturado No, no, no se cuenta No se cuenta Sí, se cuenta como capturado ¿Lo vemos? Sí Yo diría que se cuenta como capturado Porque, bro Entonces yo ahora me encuentro un Charmander Y digo, joder, coño Entonces ahora me encuentro a un Charmillion Y digo, vale Entonces ya sí que puedo Mejor hablar al Charizard Que ya lo tenía antes No, no, no No creo que se pueda así, la verdad No, no, no No estoy diciendo eso No estoy diciendo eso Estoy diciendo que si, por ejemplo Le sale del Tier 3 Ahí me ha salido la segunda ¿Sabes? Y de la segunda he pasado a la tercera Pero me la han matado ¿Sabes lo que te digo? Y ahora me he encontrado al bicho este Que era la misma O sea, es el mismo O sea, no lo voy a poder Si ese Pokémon evoluciona A uno que ya has tenido Yo diría que no tienes que pillarlo Es que es eso, justamente Claro, eso es lo que te estaba diciendo Desde el principio Ah, vale, vale, vale ¿Lo que te creía que te estaba diciendo? Entonces luego lo tiro, lo tiro, lo tiro Bueno, lo tiro A ver, voy a seguir pescando Y ahora luego pues lo tiro No piquen Y ya la comunicación aquí perfectamente Nada Nada Solo salen estos dos en serio No puede ser No me jodas Porque si es así No voy a poder capturar ninguna en esa ruta ¿True? ¿True? ¿Pro? No me lo puedo creer Yo estoy flipando A ver, ¿cómo se llama este sitio? Ciudad Ciudad tal Pero, pero, pero ¿Qué es esta miedo? ¿Cómo se llama la ciudad? Ciudad verde Ciudad verde, vale Ciudad verde Vale Ciudad porro Ciudad verde Ciudad marihuana En la tercera generación Surfeando Pescando No, pescando me puede salir un cojón La verdad Pescando me puede salir un cristo de bicho Y no sé por qué me salen todos la verdad Un poco por la cara Se han fumado un peta que te cagas Literalmente Puede salir un montonazo Ah no, no Un montonazo, ¿no? Espérate Espérate que me hago gracia Pasa Pero, no, no, no Sí, sí, sí Son más Tengo chance Tengo chance Lo que pasa es que no está saliendo, tío ¿Hay un 20% de probabilidad de que salga uno en concreto? No sé No sé cuál es el porcentaje Pero sé que Que tienen que salir Deben de haber tres Mínimo No, no, tienen Hay más, hay más Lo que pasa es que no están saliendo No se volve A ver, lo pido de aquí A ver si yo creo No, no sé Señora, que si quiere bolsa Tira No hay nada aquí Nada más Se diga Pero aquí sí puedo, ¿no? En Pueblo Paleta Sí, aquí sí puedo Sí, en Pueblo Paleta Puedes capturar Voy a pedirte estos infinitos Y voy a pedir un más Si tengo que tener 999 ¿Cuánto maldado? 999999999999999 Yo creo que con 400 voy bien, ¿no? Sí Vale ¿Puedes coger 999? Creo que sí Vale ¡Qué loco! Por favor, por favor, por favor Por favor Verá Otra vez este bicho Otra vez este bicho ¿Otra vez, tío? Solamente aparece ese, ¿eh? Que es un pegote silicona, tío Por favor, tío No me puedes hacer esto, tío Por favor, por favor Por favor Por favor No, aquí me dice ¡Otro Pokémon! No, es otro Otra vez el mismo Pero espérate Este lo tenía yo El Kakuna no lo has capturado Espérate, espérate Que me pego Joder, tío ¿Qué? Vaya mierda Va a tener que capturarlo si o si, ¿no? Pues sí Madre mía, tío Pues nada Hombre La evolución de Kakuna está bien, ¿eh? Es un bicho Joder Literalmente un bicho Antes Abejo No, abejo no, tío Abejorro Abejonejo Y yo, Jorge, ¿tú te has hecho la prueba hoy? No, hoy no me la he hecho ¿Cuándo te la vas, eh? Cuando me llamo Porque al final no pudo ¿Cómo está la vez? Muerto Joder, antes Pero ¿Ha hablado al final El Pablo y el Delgado? No lo sé Es que con lo que ha pasado Con lo de eso No creo Ya contarán Pero sé Mira, ¿ves? ¿Ves? Sale solo, tío ¿Ese ¿Ese ya lo has tenido? No, no, pero digo El misclick, tú Como spameola todo el rato Es una mierda Venga, por favor Dime que hay chance ahora Tiene que haber chance Nada, tío Oguu Nada, tío Yo me quiero pegar un tiro Jaja de jaja Tengo ya todos los objetos Dime que sí, por favor A ver, un bicho este lo tiro Soltar, sí Fabricación, sí Datos Aumenta ¿Qué? Aumenta el ataque Vale Vale, está bien Wait, wait, wait Pero es que lo va a perder Lo va a perder En lo malo, tío Que lo va a perder Pero wait No, no, no Lo tengo que sacar Lo tengo que sacar Por este tío Me la sudo un poco En verdad por este tío Este sí que me la sudo La verdad Vale Me equivoqué Haciendo y su Y yo digo Bueno, menos mal Menos mal Que me he equivocado Menos mal Vale Vale, está evolucionando No sé Que le mete el devuelve A ver que Prendió estímulo A ver que pasiva tiene Dime que es una buena Se prendió esta hueá Su pasiva lo determina todo Una Dos Lo voy a subir En verdad por A ver que me aprende En verdad Por cierto No me quito la vida Es verdad Ah, quítatela Tienes doce, ¿no? Sí Vale, vale Bien, bien Bien, bien Talario Los tres de estos Necesito un tanque En verdad Vale, me falta eso Fertilizante Ultra rápido Uno de ellos Bueno, después Lo siguiente será Ah, no También me falta otra cosa ¿No? Sí Esto La bomba La de esta Las semillas Que las tengo todas Esta también Semilla de fibra La planta Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale, me falta uno El amarillo Que es para el desierto Ey, aquí puedo ceder Uh Hombre, si no hay un taller del desierto Piedra agua Ojo con la piedra agua Ah, no Súper pocedocito ¿Qué es esto? Ruta dos La ruta dos Vale La sé ¿Qué sabe? Este sitio Vale El cebo El otro cebo Los dos de estos Pues sería Cebo trampa El cebo de este El cebo del otro El cazador de tesoros Tal Los elixir El cebo Iridio Este me falta Este lo tengo Lo tengo Lo tengo Y después sería Esta cosa que no tengo Si lo tengo Si 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 No No tengo este El grosero de oro Tal Tengo ese Pero me falta El grosero de tocón El bracero Esculpido Y el grosero de calavera Joder Dos de estos O de hadas Insectos Yo Me falta un poco de cosas Tío Sobre todo el final ¿Cuál es este sitio? ¿Es el vídeo? Tengo la incubadora La prensa de Geodash Medio de hueso Los dos anillo Me falta un poco de cosas Tío Ámbar viejo Hostia que esto es una misión secundaria Tío que Si ¿Y yo? Tu guapo En verdad Metro y Bania ¿Es un metro y Bania? O sea Apoya Pokémon Metro y Bania Hombre en sí Ya lo es En sí ya es metro y Bania ¿No? Porque tienes que volver a zonas anteriores Y seguir mejorando Bueno Es que No es tanto como volver Mejorando a tu personaje Sino mejorando a los Pokémon ¿No? Entonces es raro tío Pero como que Tu Pokémon es tu personaje Al final Ya Es raro La verdad Lo que puedo hacer también Es cuando me den la nueva caña Porque te dan como varias cañas En todo el juego Volver al mismo sitio O sea ¿Es Pokémon un Metro y Bania? No coño Esto no te El laboratorio es este tío Laboratorio sexy Hoy es noche De sexo Voy a coger El tirachinas Y voy a ver Las municiones Del tirachinas Que no sé cuáles son Vale Tirachinas Piedras ¿Sí o qué? ¡Hostia! O sea La munición del tirachina Son las piedras ¿Qué coño? Vale Pues tengo piedras De sobra Así que Para adelante Pero esto no es el laboratorio Loco Debería en verdad Suapear al tío este Suape Vale Así no parece un bicho Es que los bichos Que aparecen en esa zona En esa zona En esa zona Son una puta mierda No, yo lo sé Pero en plan Para tener más chances Venga Me siento Me siento con suerte ¿Suerte? O que sí Coño Yo me sigo sintiendo Con suerte Pero bueno Coño ¿No pica? Si ¿Te imaginas Que lo que te está esperando Ahí es un articuno Bueno Lo voy a saber Porque el tema De los legendarios Si no es random lock Este que estamos Bueno Que estamos organizando También va También va En plan Te voy a pillar O sea Tú puedes pillar un articuno Y decir Pues me lo quedo Ya está Claro Está bien Ah en verdad Reto a este ¿No? O sea A este tío Le parto ¿No? Nivel 7 Ya ves Y le parto Nivel 7 En tu culo Se te mete Fuego sagrado Fuego sagrado Cliff fiery Fuego sagrado Fuego sagrado Está a punto de cagar La que flipas Fuego sagrado Fuego sagrado Venga bobo 84 euros de gratis Marigón Vale La cía plateada La cía plateada Va Es esto Va Es esto Así de sitio Opa Vamos Para mí Esto son mierda En verdad Farmea Ahora Esto Es Tiene Ahora Dice Esto 3 3 Money 3 Y huye No 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 y pecho no me rente por aquí toqué por la ruta esta de la ruta basta la ruta basca la ruta basca la ruta del bacalao te la apoyas, eh también un tele me pate la ruta basca completado como que 50% cofre junimo me comí esto estoy desconectándome en plan rayándome así que no no focus 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 Yo... I need a win then. Vale. Estoy modo, modo, treja, modo, treja, modo, treja. Grifo pesado, fertilizante... Estas son las cosas que me faltaban, tío. Hostia puta. He escondido judías aquí alrededor del mundo. Encuéntralas, cultíbalas, propágalas, envía 500 frutos ki dentro del límite de tiempo. Tu puto loco. Veo héroes cocinados frescos por un valor de 10.000 g. ¿Qué cojones? Organitas, amigo. Guau, pero necesita hacer esas gilipolleces. No, no iba esto por aquí, ¿no? ¿Por dónde era, tío? ¿Por dónde...? Ah, vale, ya sé por dónde. Sego. Mierda. Esta zorna, pero me la farmean. ¿Y metales? Sí. Veo. Cuando haces. El obstáculo para el Señor White. Bueno, ya centes Las Colas. Elsystem es muy dolorante. Guau abra la la vida. . Vale Ok Ok A ver, vamos. Fuck. Ah, claro que puedo hacer esto, tío. Fuck. Vale. Esto ya me lo hice. A ver, es una PAC. No quiero eso, pero lo vi a la segunda. Mierda Pepe, pepe, pepe Parflecht Vaya puta mierda de nombre, tú Llama ¿Tú sabes lo que me cansa de Pokémon? ¿Qué? En concreto, que haya tantos putos Pokémon No, cabrón, está guay, ¿sabes? Son un puto cojón, o sea Pero está guay No sé, tío, es como... Es como un cargante, tío Déjalo en 150 y ya está, ¿sabes? Es como que nunca se... Nunca tengo el control, ¿sabes? Grass flying Skyscraper Se me pilló el pito con el pomo de la puerta Y le pilló el pito con el pomo de la puerta No sé imitar Mejor No sé imitar Bien Uy, espérate, hay este ataque Uy, ch... Pero hay este ataque ventisca ¿Qué iba a hacer? Puede llegar a congelar la madre que te parió, chaval ¿Sí o qué? La madre que le parió, tú ¿Y hace daño? Creo que sí Creo que pego un Cristo, pero puede fallar Pero es un 60%, este no me lo coge No te vale la pena, ¿no? Lo ha matado de una hostia, hace un momento En plan, le queda un fondo de vida al tío Lo va a matar a la tormenta de arena, ¿verdad? Nah, ahí sí ¿Cómo? Todo ética Para tomar por culpa Y sí ¿Te va bien con el abejo nejo? Todo sí, pero, no sé, le falta algo, tío Vamos con la venena Le falta sensualidad Manda gol, tío Y siguiente Esta morena tiene algo Yo estoy flipando, tío O sea, yo estoy flipando Le ha salido un crítico y meto la venena Yo estoy flipando Yo estoy flipando, tío No me lo puedo creer La veneno La veneno, no Voy a cargar a este tío y lo dejo En verdad Vaya puto desmoralizado Tienes que estar, tío O sea O sea, tío No sé, ¿sabes? Pero, pero es cato fuerte, ¿no? El toyekit este A tomar por culo, coño Buena O sea, la veneno Que es el bicho más roto que llevo, ¿sabes? Cogido y lo mato, ¿sabes? Bueno, era un Ekans, ¿sabes? El random de mierda, ¿sabes? Era un puto Ekans Pero es que el Ekans me da igual Lo que lo quiero es perder vida ya, ¿sabes? Es que tengo ya la mitad de la vida Me cago en Dios Lo que no entiendo porque He perdido A ver, o sea Aquí hay seis, siete, ocho, nueve Cuando he perdido yo Una vida más No entiendo Bro, ¿cuándo he perdido yo? No sé Tengo nueve muertos, ¿no? Qué raro, ¿no? ¿Dónde cuadra esto? ¿El qué? Que se me acaba de morir A veneno Y tengo nueve vidas Y no debería tener nueve vidas Debería tener O sea Debería haber perdido diez vidas, ¿no? Claro ¿Y por qué tengo nueve bichos aquí? No entiendo ¿Tiene el que falta? No sé Este no porque se está vivo, ¿sabes? ¿Poseído murió? No, 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 no murió No murió Lo dejé aquí porque En plan Lo quería poner aquí Qué raro, tío O sea No, no Ahora mismo No estoy pillando nada Esta era la única forma De perder vida, ¿no? Sí Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Hay nueve, hay nueve No entiendo, tío Y yo esta me la conté Encima, ¿sabes? En la pelea contra el Sam Perdiste Contra el Lucas Perdiste tres Ahora has perdido uno Y antes de utilizar esta explosión Perdiste otra Bueno, pues Si has perdido nueve Pokémon Si hay nueve Pokémon ahí Pues habrás perdido nueve No lo entiendo No sé El primero que se te muertes Es el Zubat Creo que sí Creo que sí Sí, creo que sí Después Bacardi Después Muay Thai Después ese tío Después este Pavo Este Este Si había otro Yo no lo recuerdo Tío ¿Te habrás quitado una vida de más? No lo sé O sea, pero, pero A ver, espérate Porque aquí está todo bien O sea, aquí no hay ningún muerto O sea No lo hay No, de eso ninguno se ha muerto ¿No? Marihuana no ha muerto De ese hecho tampoco Me la habré quitado así Por la cara Me la habré quitado Sí, la verdad Porque no Yo tampoco Identifico ninguno Que se haya muerto ahí Bueno, me la habré quitado de mano Seguro Ahora quiero ir al sitio ese A decir Mira Aquí estoy Y luego ya irme a dormir Porque me cago en Dios La verdad es que hoy Ha sido un día raro Para jugar Bueno, esta noche en concreto Porque en plan Yo que sé Has perdido Un Has perdido unos cuantos Pokémon Estoy perdido Cojón de cosas Creo que tiene Random Lock Tío Vale Nueva ruta Nueva ruta Ok Se vienen cositas ¿Va a intentarlo Por la hierba esa? No lo sé Tío, tengo miedo ¿O va a intentar pecarlo? Centro Centro Aquí hay centro Ojo, eh Vale Aquí hay centro Aquí hay tal Y hay una cueva ahí, eh Ya hay cueva ¿Qué es esta cueva? Blu Lavanda Vale Vale Esta me quiere pedir el móvil Ese acceso a prueba Lavanda Sí Bueno, voy a capturar Lo que hay aquí Tú guapo Bueno, vamos Yo creo que Dios No me lo puedo creer Tío Eh No sé Eh, parece mentira Parece mentira Te lo juro Parece mentira Vaya puta suerte de mierda Sinceramente Vaya suerte de mierda ¿Quieres poner un monte? Tín, tín, tín Sí Tín Rosita Está llamando Rosita Ejej Fertilizante de árboles Rosilla 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 Joder Bueno, tengo una chance más, tío Tengo esta chance, la chance de la Tengo esta chance, Ramón La de la, la de la cueva de Pueblo Allí voy A ver Venga, Ramón Allí voy Venga ¿Me saldrá Unikens? Me saldrá ¿Te has cargado el Clefairy? Es que no me he dado cuenta Sí, sí No, no, no Lo he gasturado, lo he gasturado Ah, vale Dios Qué loco, ¿no? Joder, guapo Madre mía Y no tengo Madre mía Tengo el bicho este, perdón ¿Cómo puede hacer para ver durante eso, tío? Con Con un destello Con un destello Pero no tengo destello Porque es random Vale Sigue viendo igual ¿Qué puto bicho es ese? Nincada Es una mierda ¿No? Nivel 15 Nincada A ver Escalera Te saltas un nivel de la mina ¿Y yo por qué coño no sabía que se podía hacer esto? Creo 100 escaleras y me voy al piso 100 del tirón, tú Escúchame, mi vida es una mierda ¿Qué coño ha pasado? Espérate, lo estoy viendo La voy tirando a terrenadoras Ah, vale Todavía no he hecho nada La voy quitando vida todo el rato Y la voy tirando a la mierda Vale Vale Y como no me puedo matar Pues me voy curando Mientras que le he vivido dos chantes Vale Ya está Pues mira, bueno Tampoco has tenido que sufrir mucho La verdad es que la suerte no la estás teniendo esta noche Bro, pero es muy bestia La verdad es que la estás teniendo Pero nada de suerte esta noche Coño Chico Gamer, tío Chico Gamer fue enviado Y me lo manda a muertos Directamente, a ver ¿Tengo que agregar esto, tío? ¿Sí o no? Me pone aquí a Muay Thai O sea, al... No, pero se están creciendo Al marihuana este Ah, coño Seguro que... Ya sé a qué puto melón se refiere, tío Claro, coño Aquí es la isla Un momento Chico Gamer, venga, subenme de nivel Chico Gamer, por favor Olvido escupir Vale, está evolucionando a... Vale, al tío este En teoría esto es rápido Rayo McQueen Oye Rayo, ¿has visto qué montaje? Oye Rayo, ¿has visto qué montaje? Y yo Rayo, ¿has visto el montaje de este que lo he montado? Entere Y yo Rayo hermano Y yo Rayo hermano, ¿has visto el montajito que nos hemos montado aquí? Mira qué guapo que hay con la esclada Un guapo, en verdad El puto rallo más coin, tío Loco, porque me intentan prender como cuatro seguidos, tío Patada ahí, hostia Ramón, cuidado Ojo Cuidado con el bicho este Que puede ser un bombazo Chico Gamer Chico Volador Bicho Volador Chico Chico Me entere Me entere ¿Qué coño quería hacer? A parte de... Discriminar a los minoríes, entere Eh, vena de hierro y carbón Vale, tengo el sustituto de la veneno aquí, R1 ¿Yo qué? Tengo la veneno 2 Sí, rosilla es la 2 Y la veneno 2 Let's gooo Pues ya sabes A proteger A la minita No me digas que no tengo más hierro Hostia Se viene lo interesante Vamos a ver la pasividad de Rosilla La cual es Evita que baje la habilidad Una mierda ¿Cómo? ¿Cómo? Evita que baje la habilidad Pues vaya gilipoller, ¿no? Una mierda, básicamente Vale, esto es pasiva No me asusto cuando me das cierto, tío Y ahora, la pasiva de ChicoGamer Es... Naturaleza pícara Naturaleza pícara Y naturaleza pícara, ¿cuál es? No lo sé, a ver, voy a buscarla Naturaleza pícara Pokémon Naturaleza pícara A ver, pícara, ¿cuál es, tío? A ver, pícara, ¿cuál es, tío? Mitzka, Mitzka, Mickey Mouse Entra El ataque sube Pero la defensa baja ¡Bueno! Hombre... Por cada turno Por cada turno Por cada turno No lo sé, ah No lo sé, pico A ver, puede estar bien Si mete más Puede Me renta Pero le meten más Pero mete mucho Mete mucho Este tío es de papel O sea, esto no aguanta Y la pasiva es Este... Este es para... Para matar a los tanques, tío No sube... No sufre ataque de tipo tierra Ojo, buen chico gamer No sufre ataque de tipo tierra Ojo, eh Mola Y mira, 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 mira Pero siendo bicho ¿Cuál era uno de los mayores counter que tenía siendo tipo bicho, tío? El fuego ¿Y la tierra? Y mira, y mira No, no, no El fuego Y mira lo que tengo Tengo patada ahí Ojo Patadina está bien, tío Uf, chico gamer es muy chato Tiene buena probabilidad Chico gamer es muy bueno Joder, tú Solo tengo bichos de mierda Mira, uno, dos, tres Tengo tres bichos, tú Fuck Es verdad, mañana habíamos quedado, tío Para... Lo del café y la bolera y eso Eso No se va a hacer al final No, bueno, claro Es que tú te tienes que hacer las putas pruebas, cabrón True, 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 true Escucha, me voy a guardar ya Que me estoy pegando La de Cristo, la verdad La verdad, eh Tienes que estar quemado O sea Paro, ¿sabes? Cuanto llevo ya Tienes que estar... yo estaría todo quemado, la verdad Escucheme, llevo tres horas Y no he hecho nada, prácticamente, ¿sabes? Llevo tres horas jugando ya al estadio, ¿vale? A ver... Este... Coño La veneno fuera Y meto al chico gamer Necesitaba, tío, el lingote de vídeo Para comprar una de las recetas de las que necesitaba para... Para esto, tío Bueno, porque al principio yo todas las hijas no he perdido ninguna vida, ¿sabes? Ya, la verdad, la verdad, la verdad Después del segundo gimnasio Es que me han empezado a venir Ha sido... Una caída... A lo crítico Una caída al... A la desesperada, tío Pero es que es lo que hay, ¿sabes? Son críticos y no puedo hacer nada los críticos, ¿sabes? Ya, es que esa es la cosa, tío Esa es la joda Que no puedes hacer nada más, tío ¿Qué le hago si un tío que le saco cinco niveles Me mata de una hostia, ¿sabes? ¿Y qué le hago si un puto misclick lo hago... No sé, tío Hostia, es... Eso sí que ha sido una putada Pero eso es que... Eso sí que ha sido ya culpa tuya No ha sido culpa de un crítico ni nada Ah, pero yo no quería hacerlo, ¿sabes? Ya, pero que no quieras hacerlo No significa que no lo hayas hecho, ¿sabes? Que no lo hayas hecho, tío Pero sí, pero no vea Pero igualmente... El Pokémon más fuerte que tenía, ¿sabes? Igualmente Era un Pokémon Tienes 20 vidas y tienes tantos Pokémon atrapados, ¿sabes? A ver, como perder una vida Yo no me pondría como perder una vida, en verdad, ¿no? En plan, pierdo el bicho y ya está, pero ha perdido una vida por eso no vea Sí, pierdo una vida, coño Ha matado un Pokémon Ha muerto, ¿sabes? La regla es si se debilita el Pokémon Ya está, ya no puedes jugar con él Si se ha debilitado el Pokémon y pierdo una vida Ya está, ha debilitado el Pokémon y puede ser pierdo una vida De eso va True Aquí la regla estamos pa' cumplirlas, entre Te va, ¿no? Dulce Si, no piro, no piro Es que venga... Posenare, bro Teo Tienes 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 Tienes